Un gran amigo, Jairo Jorge, que va contándonos acerca de una experiencia de ocho años durante el periodo que él fue alcalde, entre el 2009 y el 2016. Así que con un aplauso también recibimos a Jairo Jorge. Canoas, aquí creo que está. Y me está quedando. Carlitos, ¿dónde está? Bienvenido, un gran amigo de muchos años trabajando juntos también. Él viene representando, o sea, este año, Porto Alegre cumplió 30 años llevando a cabo la experiencia del presupuesto participativo. Así que bueno, Carlos Sigel va a ser la persona que nos va a hablar, que ya parece que lo ha hecho más o menos bien porque me dicen que ya se lo llevaron al gobierno del estado de Río Grande do Sul para precisamente implementar presupuestos participativos desde el nivel regional con el nivel local. Así que él nos contará más detalles de esto. Bueno, creo que la mesa la tenemos completa. Yo quisiera contarles que esta mesa, esta temática que vamos a trabajar aquí hoy, fue convocada por la Red de Gobiernos Locales y Subnacionales de América Latina y el Caribe por el Desarrollo Sostenible, de la cual yo soy su Secretario General. Esa es una red que en la actualidad cuenta con ciudades y gobiernos de segundo nivel, lo que aquí se llama gobernaciones, no, ¿cómo se llama el segundo nivel aquí? Estados. ¿Y al que gobierna el estado, cómo se le dice? Gobernadores, claro. Bueno, son los dos niveles y es una red que se creó en 2017 precisamente con los dos niveles porque entendemos que la multigobernanza tiene que cambiar si queremos lograr los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Requerimos de un diálogo permanente y de una planificación territorial permanente entre los niveles locales y los niveles regionales. Entonces, por eso se creó la red y además porque la red tiene una característica que es proactiva. Va siempre haciendo cosas, siempre haciendo cosas, siempre buscando y por eso se declara como un foro permanente. Es un foro permanente y nosotros consideramos que el estar hoy día aquí para nosotros significa estar en el foro permanente, estar conversando. Hoy también con amigos de Senegal, ¿verdad? Que nos visitan y que están con nosotros. Entonces, la invitación es a que nuestros amigos nos cuenten todas las experiencias que están haciendo. Vayamos evaluando cómo de unas a otras hay diferencias y algunas utilizan la participación ciudadana o hacen uso de la participación ciudadana con algunos alcances y otras con otro tipo de alcances. Siempre es importante cuando hablamos de participación ciudadana ver para qué hacemos la participación ciudadana. Y creo que en este caso, en las experiencias que vamos a escuchar, vamos a poder ir detectando el para qué y hasta dónde llegamos con la participación. Porque yo me imagino que todos ustedes ya saben de memoria que la participación como que tiene diferentes escalas. Hay una participación que solamente es la información. Dicen que eso es participación. El informar a la gente es participación. Bueno, podemos discutirlo. Este es parte del debate. Es parte de lo que podemos ir conversando. Otros dicen que poder consultarle a la gente también es participación. Y yo creo que sí, es participación, pero el para qué y el alcance es muy corto, ¿verdad? Después, otros dicen que la participación es para poder tomar acuerdos con la gente y llevarlos a cabo un poco en co-creación con la gente. Otros también dicen que participación es en el momento en que usted le entrega las condiciones para que la comunidad sea la que implemente el proyecto o implemente aquello que acordaron de manera conjunta. Entonces, cada vez voy evolucionando más en el concepto, ¿verdad? Después viene el tema de la contraloría social. Cómo la gente también participando puede llegar a ser contraloría social. Ese es un estadio bastante más avanzado. Es menos tímido. Los primeros pasos de la que dije antes son una participación muy tímida. Esta otra es mucho más avanzada cuando hay contraloría social. Pero la que estamos proponiendo nosotros en esta red es todavía más avanzada. Es mucho más avanzada. Porque lo que estamos proponiendo aquí, bueno, me quitaron la hojita, pero lo que estamos proponiendo aquí es el nombre de este panel. Estamos diciendo que nosotros pensamos que la participación ciudadana debe ser la fuerza articuladora de una sociedad desde lo local hacia lo internacional para el desarrollo sostenible. O sea, decimos, nuestra tesis dice que si no hacemos eso, no vamos a lograr el desarrollo sostenible jamás. Porque el desarrollo sostenible se sustenta en la participación de la gente o no es. No hay desarrollo sostenible que entre por la ventana. No hay desarrollo sostenible que entre por la puerta. Sino que tenemos que irlo construyendo. Y desde escuchar a la comunidad, desde ir creando las condiciones para que todas las personas. Entonces, vean cómo estamos incorporando una categoría nueva en esta mesa. Y nueva a nivel mundial. Porque si ustedes van al Google, no van a encontrar relación entre participación ciudadana y articulación de la sociedad o fuerza articuladora de la sociedad. Entonces, hacia allá vamos. Y supongo que todas las experiencias que vamos a ir escuchando aportan en un grado importante a ir hacia la construcción de sociedades. Porque la otra tesis, y no la digo yo, la dice Naciones Unidas, es que para el desarrollo sostenible la construcción necesariamente tiene que ser desde lo local hacia arriba. Y las articulaciones, la pertinencia de las articulaciones y la pertinencia de la descentralización que venga, también tiene que construirse. Es conducirse desde los diagnósticos participativos en los microterritorios, que sumados van creando las planificaciones de las comunes o de los municipios. Y después, sumados, los municipios van construyendo la de las regiones y así sustantivamente. Como decía la chilindrina, no me acuerdo quién era. Y así sustantivamente, ¿no decía? Es una broma. Pero bueno. Yo siempre hago bromas para él sin que no se me queden dormidos. Ya, lo último que les voy a decir antes de empezar a dar la palabra. Es que este trabajo que vamos a hacer hoy día fue intencionalmente solicitado a las amigas y amigos del OIDP en cuanto a que nos dieran un espacio inicial. Hola, Amanda. ¿Cómo está? Nos visita también Amanda de la Comisión de Democracia Participativa, Inclusión Social y Derechos Humanos de la Ciudad de CGLU. De CGLU. Eso. Intencionalmente les pedimos que nos vieran un plazo largo para que conversen nuestros amigos. Por eso no se preocupen que esté hablando mucho. Para que conversen nuestras amigas y nuestros amigos. Porque ahí va a ser la parte del panel, ¿no? El panel. Normalmente cuando vamos a este tipo de encuentros, vemos un panel, nos dicen, van a haber preguntas, al final nos dan dos preguntitas, si es que. Y hasta ahí llega la participación de ustedes. Que son gente muy importante todos y todas. Entonces, esta vez va a ser distinto. Esta vez sí va a haber panel, va a haber tiempo para que puedan explicar con detalle lo que están haciendo. Pero después del coffee break, o del café, o como se diga, vamos a tener una hora y media más. Para taller. Para generar conocimiento colectivo. Para que conversemos. Para que ustedes también cuenten su mirada de lo que estamos hablando aquí, sus hipótesis, sus propuestas. Porque en el fondo a nosotros nos interesa que esto sea un laboratorio de conocimiento. Y el foro, ese foro permanente de gobiernos locales y subnacionales, busca eso. Ni siquiera tiene personalidad jurídica el foro. Y no creo que la vaya a tener muy a corto plazo. Pero lo importante es que sí genera una proactividad y un intercambio de experiencias. Entonces, por eso, ustedes que están haciendo cosas importantes. Hola. También de Seúl nos visitan aquí, veo. Personas importantísimas que están trabajando en desarrollo económico solidario, social y solidario. Bien. Pues al final ustedes mismos se presentarán cuando estemos en el taller y nos cuenten de dónde vienen. Para que conversemos y aprendamos todos juntos. Y sigamos con la conversación. Esto para nosotros es un foro permanente. Así que, vamos a empezar invitando a nuestro querido amigo José Antonio Ochoa Pantoja, del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz de Bolivia, para que nos cuente y nos hable de su experiencia. Bienvenido. Bueno, buenos días. Perdón, me voy a parar. Creo que es más fácil. Pero no en el sentido de que sea una clase, sino para estar más cerca de ustedes. Porque creo que es lo importante que los gobiernos estén cerca de sus ciudadanos. Y ese es el sentido que tiene esta presentación. Como bien decía, va a haber un espacio para seguir debatiendo. Pero yo creo que es importante mostrar qué es lo que se ha estado haciendo en los distintos países. Y en Bolivia tenemos una larga tradición en temas de participación ciudadana. Que empezó en los años 80 con descentralización y participación popular, se llamaba. En ese entonces, todo estaba en el gobierno central. Y era quien distribuía a las distintas instancias subnacionales que si existían, no tenían el presupuesto ni la capacidad para ejecutar ese presupuesto. Entonces, todo se hacía a través del gobierno central. En ese sentido, es que en este proceso de participación popular, se les da a los gobiernos municipales la posibilidad de recibir recursos en función a población. Como les decía, esto fue en los años 80. Y se fue profundizando hasta llegar en algún momento de los años 90 a lo que se denominó unas autonomías. En Bolivia tenemos distintos tipos de autonomías. Tenemos la autonomía municipal, la autonomía universitaria, la autonomía indígena campesina. Y tiene una característica peculiar, porque somos, en el caso del gobierno municipal de La Paz, autonomía con capacidad legislativa. Es decir, que existe un consejo municipal que emite leyes que tienen el mismo rango de una ley nacional. Por supuesto que en el ámbito de su territorio. Y este proceso que sigue avanzando, pero el proceso sí, pero no el control. Gracias. En el caso del gobierno municipal de La Paz, se profundiza con la emisión ya de una ley de participación y control social. Justamente lo que hablaba. La participación a veces tiene distintos caracteres, pero lo importante es que uno pueda participar, pero además controlar, exigir y demandar al poder público. Entonces, a través de esta ley, que fue además la primera a nivel nacional, una ley municipal, que posteriormente dinamiza o interpela al gobierno nacional para que pueda a nivel nacional emitirse una ley de participación y control social, tiene bastantes garantías, o sea, pretende garantizar muchas cosas. La democracia participativa, gobernabilidad, institucionalidad pública, por supuesto, la transparencia, participación y control social, rendición pública de cuentas y la concertación, esa relación con el ciudadano para construir la ciudad que se quiere, que los ciudadanos quieren y necesitan. En el caso del gobierno municipal de La Paz, se trabaja con este tipo de sociedad civil organizada, territoriales, sectoriales y funcionales. Por ejemplo, en las territoriales se tienen a las juntas vecinales, que son las organizaciones más antiguas que existen en mi país, que son alrededor de 557 en el municipio de La Paz. Tenemos las comunidades indígenas, originarias, campesinas, de dos subalcaldías, que son Songu y Jampaturi, una con 59 y otra con 47 organizaciones. Las asociaciones comunitarias, que son 21, y el control social. Esta ley establece un mecanismo especial y particular de control social. Por supuesto que cualquier ciudadano tiene la facultad de realizar control social, lo que se llamaría la auditoría social. Pero además establece un organismo de control social que tiene recursos del propio municipio, que es sociedad civil, y oficinas para que puedan establecerse y funcionar con este mecanismo. En los sectoriales tenemos a los gremiales, que hay los más importantes y los más fuertes, que son los transportistas y los gremialistas del comercio, mercados, etcétera, y las juntas escolares. Esto es importante porque hemos tenido algunos problemas en Bolivia hace poco tiempo, y una parte negativa de lo que significa la participación de los gremios, precisamente ocurrido con los transportistas, que destruyeron propiedad pública, lo que sería el transporte público, el metrobús aquí en México, y no sé de qué otros países, pero el transporte público fue atacado, y se destruyeron 64 buses del municipio de La Paz. Y los funcionales, se tiene 12 consejos ciudadanos de participación, con distintas temáticas, ética y transparencia, desarrollo económico, etcétera, etcétera, que son espacios donde se acreditan distintas organizaciones relacionadas con la temática, y son una suerte de asesores consultivos, con opinión, con sugerencias, para mejorar las políticas públicas del gobierno municipal de La Paz. Otra instancia que es muy importante se llama la Asamblea de la Pazenidad, que es donde se reúnen una gran cantidad de organizaciones vivas de la comuna paseña, y se toman decisiones, se plantean problemáticas, orientan el trabajo de la gestión pública, etcétera. Las audiencias ciudadanas distritales. Yo entré a trabajar al gobierno municipal de La Paz en el año 2015, y esto fue algo que realmente me llamó muchísimo la atención, porque es un mecanismo que concentra rendición pública de cuentas, participación y control social en un solo momento. Esto se realiza una vez por año, y se realizan 23, porque son 23 distritos en el gobierno municipal, generalmente se hace a fin de año, en mes de noviembre, donde se realiza una por día en aproximadamente 30 días. Algunos días se suspende, fines de semana, etcétera, etcétera. Pero es un mecanismo muy interesante, porque participa desde el alcalde municipal, todos los secretarios municipales, directores y jefes de unidad. Todas las autoridades ejecutivas del gobierno municipal se ponen al frente de la ciudadanía. En La Paz tenemos siete subalcaldías, y los subalcaldes hacen, en primera instancia, una exposición de todo el trabajo que se ha desarrollado durante toda una gestión. Obras, salud, desarrollo económico, infraestructura, etcétera, etcétera. Posterior a eso, se les otorga la palabra a los ciudadanos. Pero no solamente para que pregunten si realmente se ejecutó, no se ejecutó, si tienen alguna inquietud, sino para que interpelen al poder público, que creo que es algo que no ha estado ocurriendo en nuestros países, en la región. Interpelar al poder público, cuestionarlo, ponerlo al frente de pronto cuando existen dudas. Y en este caso hemos tenido alguna experiencia que dijeron, esa fotografía de esa obra es una foto que está repetida, que es del año pasado. O que el asfalto que se puso hace tres meses ya no está bien, ya no funciona. Entonces eso activa otro tipo de mecanismos. Pero además de interpelar al poder público, la ciudadanía hace demandas, plantea propuestas, hace sugerencias y en algunos casos hace denuncias de maltrato, de corrupción, que activan por supuesto los mecanismos internos. Entonces es un mecanismo muy interesante, que se tiene datos desde el año 2011, es decir, demandas que se cumplen, que se dejan pendientes. Muchas de las demandas se cumplen y se solucionan, o los problemas se solucionan de manera inmediata. Como están ahí las autoridades, frente a la ciudadanía se genera el compromiso de la autoridad para que se solucione el problema en el día, en la semana, en los meses, dependiendo de la dificultad que tengan. Presupuestos participativos. Por supuesto que la participación ciudadana no es nada sin que pueda uno decidir qué es lo que quiere hacer con los recursos públicos, que no son recursos de las autoridades, que son recursos de nosotros, los ciudadanos. Nosotros tenemos una mirada en el gobierno municipal, que cuando todo ciudadano se convierte en servidor público, no puede dejar de pensar como ciudadano. No puede olvidarse lo difícil que es enfrentar la inteleccia pública del municipio, porque se pierde la realidad de las cosas. Y por supuesto que hay otro mecanismo que también es importante para esto de la participación ciudadana, y que me olvidaba comentarlo al principio. El acceso a la información, porque podemos tener muchísimas normas inclusive, porque en la región también somos acostumbrados a creer que la norma, la ley, es la solución para el problema, pero en realidad no lo es, porque tenemos normas de participación ciudadana, pero no tenemos acompañado el proceso de acceso a la información pública. Y en el caso de La Paz, sabiendo que ya teníamos la ley de acceso a la información pública, pero el gobierno nacional tenía durmiendo los últimos ocho años la ley nacional de acceso a la información pública, vaya a saber por qué, el gobierno municipal dice, nosotros tenemos un proceso que lo tenemos que cumplir en beneficio de los ciudadanos. Es que el gobierno municipal, nuevamente tomando la iniciativa, saca una ley de acceso a la información pública municipal. Y lo extraño de esto es que el gobierno nacional plantea un recurso de inconstitucionalidad contra esa norma, diciendo que es competencia del gobierno nacional. Y de pronto sí, estuvimos esperando más de siete años, pero no salió. Pero el propio Tribunal Constitucional determinó que si existe algún conflicto de competencias, la inconstitucionalidad no es el mecanismo, sino que hay que generar un conflicto de competencias. Por supuesto que nunca lo hicieron. Y está vigente en Bolivia la única ley que se refiere al acceso a la información pública del gobierno municipal de La Paz, que esperamos que en algún momento, con este nuevo gobierno, pueda ser una ley nacional, en beneficio de todos los ciudadanos. Entonces, el presupuesto participativo es otro mecanismo muy interesante. Porque a través de varias reuniones y talleres, se acuerda con los vecinos, con los presidentes de las juntas de vecinos, con el organismo de participación y control social, qué obras se van a ejecutar. Por supuesto que, en términos de recursos, no es muy grande. Se asigna aproximadamente el 10% del presupuesto del gobierno municipal, que no es un presupuesto muy grande. Y ustedes me preguntarán por qué vivimos en un proceso autonómico, incluso con facultades legislativas. Porque extrañamente el proceso autonómico, desde que les habla, queda truncado. No se profundiza o no se acompaña adecuadamente. ¿Por qué? Porque se transfieren las competencias, pero no los recursos. Se tiene planteado un pacto fiscal hace muchos años que no se ejecuta. Entonces, tienes gobiernos municipales, gobernaciones, que serían las instancias departamentales. En Bolivia está dividido por departamentos, tenemos nueve departamentos. Entonces, el gobernador es el que maneja todo el departamento. Y el alcalde es el que trabaja con el municipio. Entonces, el gobierno central maneja alrededor del 70% del presupuesto. Y alcaldías, que son más de 300 alcaldías, gobernaciones, que son nueve, y autonomías universitarias, que son diez, manejan el 30% de los recursos. Y eso es un gran problema, puesto que el gobierno municipal es quien conoce las demandas y las necesidades de la población y las puede resolver con mucha más efectividad que el gobierno nacional. Sin embargo, no tiene los recursos. Se trabaja mucho con ciclos de diálogos ciudadanos para distintas temáticas. Y algo que nos dimos cuenta es que la participación ciudadana a veces tiene un lado oscuro. Y en algún momento de una charla que tendremos mañana lo vamos a conversar. Pero no toda la participación ciudadana es positiva, en Bolivia y principalmente en el gobierno municipal de La Paz sabemos mucho de eso. Entonces, hay que generar y hay que acompañar con procesos de corresponsabilidad ciudadana. En el gobierno municipal de La Paz estamos trabajando no solamente con reflexionar sobre esto, con capacitar sobre esto, sino con construir un documento que pueda reunir todo eso que se entienda por corresponsabilidad. Entonces, se tienen diálogos ciudadanos. Ahí tenemos una foto que se trabaja con jóvenes porque creemos que los jóvenes es una parte importante de la participación ciudadana. Y en algún momento discutíamos internamente porque con los millennials, con la generación X, generación X, etcétera, 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 se tenía una gran duda de si estos jóvenes se podían comprometer con cosas de este tipo. Y fue algo sorprendente, porque no solamente que se comprometieron, sino que se compraron el tema. Y algo más interesante aún, los jóvenes, más allá del debate político ideológico que pueda existir, los jóvenes de ahora lo que están haciendo es abrazar causas. Abrazar la causa climática, abrazar el tema de la violencia de género, el tema del feminicidio, etcétera, etcétera. Y por supuesto, en los últimos tiempos, lo que estuvo pasando en mi país fue que la gente abrazó la causa de la democracia, que es algo muy importante. Los jóvenes abrazaron la democracia. Nosotros conversábamos con muchos jóvenes y ellos nos contaban y nos decían, la primera vez que voto en Bolivia, al único presidente que conocí fue a Evo Morales. No conocía a ningún otro, 14 años. Y se sintieron muy mal cuando ocurrió esta manipulación en la primera elección en la que esos jóvenes votaron. Y se manipularon su voto. Y no se lo quiso reconocer. Y estuvieron en las calles, por supuesto. Continuando con los ciclos de diálogo ciudadanos, en la misma lógica de ver la construcción de un código de corresponsabilidad ciudadana, pero también ya con presidentes de juntas de vecinos, se tocan temas como cómo la ciudadanía puede contribuir en la construcción de una La Paz, en nombre de la ciudad es La Paz, más segura, más transitable, más cordial, menos burocrática, menos corrupta, menos contaminada, y se van teniendo distintas temáticas para preparar un plan de acción. Laboratorios ciudadanos. Esta es una nueva herramienta que es muy interesante y que gracias a la participación de organizaciones como la UCSI, como la CGLU, hemos podido realizar eventos en el gobierno municipal de La Paz con distintas temáticas. Y estos laboratorios ciudadanos, por supuesto que también nos ayudan a orientar el trabajo que queremos realizar. Ahí están algunos de los temas que se han tratado y se han tocado. La participación de expertos que vienen y nos cuentan qué están haciendo en otras partes del mundo que nos ayuda a entender mejor la problemática y poder resolverla, y donde nosotros también compartimos las experiencias que tenemos. Les decía, los jóvenes son importantísimos en todos estos procesos y como abrazan causas, una de las causas más importantes en las que creemos que tenemos que trabajar es con la transparencia, la lucha contra la corrupción. Ayer se hablaba mucho del tema de la corrupción. La corrupción no solamente es robarse el dinero, es también meter, hacer cosas que no están de acuerdo a las prácticas comunes, hacerse el vivo, meterse a la cola, no declarar los impuestos adecuadamente, uno tiene una casa y declara un terreno, etcétera, etcétera. Y en la región, en Latinoamérica, tenemos una muy mala combinación que nosotros la denominamos nuestras herencias culturales no resueltas. Un minuto. Gracias. Herencias culturales no resueltas porque esa viveza criolla que tenemos no nos permite avanzar. Algún momento lo podemos ver más adelante. Otro tipo de iniciativas, la escuela de gigantes que trata de que los jóvenes y las unidades educativas aprendan en termos de nutrición y seguridad alimentaria. Hay que generar en los estudiantes que cuiden los colegios, nosotros hacemos mantenimiento y tenemos muchos gastos, pero se está generando conciencia por los colegios. Brigada Cebra. La Cebra es un símbolo de mi ciudad que ha recibido muchísimos premios, partió con educación vial, pero ahora realiza muchísimas actividades. Acción comunitaria, trabajo conjunto entre servidores y los vecinos. En este caso hacen ladrillos de botellas PET y hacen adornos. Algo que también conoce, y lo deben conocer, porque en la OIDP recibió un premio, es esto de Barrio Digital, que es una herramienta de un programa que fue premiado por la OIDP, que se llama Barrios y Comunidades de Verdad. y se generó esta plataforma para que la ciudadanía pueda estar en contacto directo sin necesidad de trasladarse a mucha distancia para realizar sus reclamos y sus denuncias. Por supuesto que el mejor espacio o la mejor herramienta que nosotros creemos que se puede utilizar para la pregunta que nos hacía el panel de cómo logramos el desarrollo sostenible, nosotros hemos trabajado precisamente sobre los objetivos de desarrollo sostenible, en un proceso de territorialización y localización. Y como se acaba el tiempo, porque acaso allá hay, no muchos, pero hay algunos CDs y algunos libros donde está desarrollado todo este proceso que nos ha permitido identificar de acuerdo a las competencias que tiene el gobierno municipal, cómo desde lo local se contribuye al logro de estos objetivos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. No, tranquilo, tranquilo. No, tranquilo, tranquilo. Bueno, vamos a seguir entonces ahora invitando a nuestro querido amigo Bachir. ¿Nos va? Bachir no. No, sí, Bachir, Bachir. Ah, ¿también está tomando un café? Adelante, adelante, adelante. ¿Cómo estás? Bienvenido, Bachir. Alors, merci. Malheureusement, el micro ha venido muy tarde. Estaba en train de degustar el buen té. Désolos, voy a hablar en francés, en español. Mi próximo viaje será para aprender español. Y voy a comunicar en español también. Désolos, por los que le desean, hay que tomar el casco para la traducción. Mi comunicación es sobre la participación citoyenne en tant que force articulando la sociedad para el desarrollo durable. Yo soy Bachir Tanote. Él ha dicho. Y yo dirijo el observatorio. Yo coordené los actos de la observatorio para la democracia participativa de la región de la África. Y yo dirijo el observatorio. Y yo, ¿qué es lo que nos actos de la región? Y yo, ¿qué es lo que nos actos de la región? Y yo, ¿qué es lo que nos actos de la región? El Congo está ahí, con esperanza, y también la Tunisia está ahí, con ellos mismos. Son países donde hemos acompañado los procesos, además del Sénégal. Primero, si hablamos de desarrollo durable, nos hemos interpelado, y eso, desde el sistema de las Naciones Unidas, tres piliers son los piliers que se dice que el desarrollo durable debe apoyar en eso. Son las dimensiones económicas, son las dimensiones sociales, son las dimensiones environnementales. Pero de más en más, en función de las avancaciones y en función de las limites que observamos sobre las acciones de durabilidad, la dimensión institucional, la dimensión de la gubernanza parece como un de los piliers centrales de las acciones de desarrollo durable. Y cuando se dice que la gubernanza y sobre todo el desarrollo durable, en insistente sobre la gubernanza, nos hemos interpelado sobre la gubernanza participativa. Es lo que es el objeto de la discusión de hoy. ¿Cómo hacer en sorte que los ciudadanos se reconocen en las instituciones? Porque lo que se observa un poco en todos los países, es que los ciudadanos están ahí, pero su lien vis-à-vis de la institución no es fuerte, su lien vis-à-vis de la institución no es marcado. Su lien vis-à-vis de la institución es siempre marcado por la defiance, sino la méfiance, por lo que se dice que los instituciones. Entonces, el rol y las acciones que nos metemos en oeuvre a través de las acciones de budget participativa, es cómo resserrar los líos entre los ciudadanos y su institución, de manera que los ciudadanos puedan sentirse en la institución y se reconocer en la institución. Entonces, los enseñamientos, les enseñamientos, les enseñamientos. Entonces, yo voy a empezar a hacer en revue los enseñamientos alrededor de los siete niveles sobre los que las acciones deben ser construidas. Y los siete niveles que hemos observado un poco en el país, donde hemos acompañado los procesos, y que pueden ser las fuerzas para articular las sociedades en relación con el desarrollo de la institución. Entonces, el primer des levieres, que me parece muy importante, y creo que La Paz ha mucho insistido aquí, es cómo debemos hacer para portar la voz de los ciudadanos desde los quartos y en las instituciones públicas. Lo dicho antes, los ciudadanos no se reconocen en las instituciones, nos aprochas doivent trabajar en hacer en sorte que el ciudadano, lo donde suene donde suene la preocupación que hay en la ciudad, porque cuando la ciudadana es un ciudadano, tenemos derechos en esa ciudad, tenemos derechos en educación, tenemos derechos en seguridad, tenemos derechos en la habilidad, tenemos derechos para alimentar, etc. Entonces, cómo encontrar el ciudadano ahí donde suena, y entender la preocupación, y escuchar su preocupación, y que su preocupación pueda ser impactada y portada por dentro de las instituciones. esto es el primer levier que nos parece essencial y este levier, si tenemos que trabajar sobre esto, es de hacer las aprochas que puedan hacer participar los ciudadanos a todas las etapas del proceso decisional desde el diagnóstico de la cuestión ¿Cuáles son las dificultades que nos encuentran en nuestro territorio? ¿Cuáles son las prioridades que podemos obtener? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cómo podemos las meter en oeuvre? ¿Cómo podemos hacer un seguimiento? ¿Cómo podemos hacer una evaluación participativa? Entonces los ciudadanos deben estar ¿Cuáles son las prioridades queoughing y debemos a todas las etapas del proceso decisional para que ellos puedan sentirse en este proceso que se comprometen en oeuvre en su nombre Si esto no es fácil, lo cual no se sentirá nunca en los censos y tendrá la defiencia como ellos nos senten en muchos países y en muchos países El segundo levier sobre los que creo que hay que insiste es cómo transformar los censos publicos en briques de ver. Él ha insistido mucho en prensa la dimension de la corrupción. Él ha insistido también en la dimension de la transparencia y en la dimension de la rueda de Vabic, la obligación de rendir compte. Transparencia porque hoy en día de más en más, nuestros instituciones gérant el dinero público, entonces el dinero en nuestro nombre, este dinero debe permitir hacer cosas sobre las que nos reconocimos. Y este dinero debe también ser gero de manera transparente, de manera que los ciudadanos puedan sentir en esta gestión. Y cuando se dice transparencia y redovabilidad, hay un aspect importante, es cómo se cuenta de los budgetes que tenemos, cómo se cuenta de los budgetes que las autoridades locales geren y cómo se cuenta de los ciudadanos para que puedan saber lo que se hace a través de las recursos públicas. Y cuando se cuenta de los ciudadanos, no es simplemente, y es lo que se ve siempre, de afichaje. Entonces, el acceso a la información debe ser también material, que el acceso a la información, como el acceso a la información, debe ser también intelectual. Entonces, no solo el acceso a la información, pero el acceso a la información, de manera simple, para que los ciudadanos pueda comprobar. Y insiste también en la necesidad para que las autoridades démystifiquen este budget. Entonces, de traducir de manera simple en un lenguaje que puede ser cumplido por los ciudadanos, porque hay tantas fantasmas autour del budget. El tercer levier, que me parece serencial, es la necesidad de renforcer la performance de las ciudadanos en los servicios de las comunidades y en la eficiencia budgétaire, notamment en la prise en charge de la demanda social. Hoy, si lo vemos en Afrique, la necesidad del budget va hacia el funcionamiento. El funcionamiento, es el salario. El funcionamiento, es todo lo que es liado al carburante, el funcionamiento de las instituciones. Pero no es eso que toma en charge la demanda de los ciudadanos. Los problemas de los ciudadanos son pris en charge por el budget de la inversión. Y cuando miramos el equilibrio entre el budget de la inversión y el budget de la funcionamiento, hoy, el equilibrio es totalmente en favor del budget de la funcionamiento. Entonces, una buena parte de nuestro budget hoy, es colocado en el funcionamiento de la forma que el ciudadano, por respecto a sus demandas, por respecto a sus envíes, por respecto a sus problemas, no está en charge. El problema de los ciudadanos es de reenversar ese paradigma, es de reenversar ese equilibrio de la forma que una más grande parte del budget sea reorientada hacia lo que puede permitir de tomar en charge los problemas que ellos tienen, especialmente la demanda social. de reenversar Quatrième levier que me parece essential, au-delà de la participación dont on parle, c'est la dimension de la inclusión. Dans nuestras villas, aujourd'hui, il y a beaucoup de comunidades qui se exclues de la gestión de la vida. Il y a beaucoup de comunidades qui ne se sentent pas dans nuestras villas. Il y a beaucoup de comunidades qui se sentent vulnérables, c'est las jóvenes, c'est las mujeres, vous l'avez dicho tantos, mais c'est aussi les groupes vulnérables, les handicapés. Deux minutes, bon, cela parle plus longtemps que moi, mais bon, trois, je négocie pour quatre. Alors, je vais y aller rapidement. Donc, la nécessité comme levier d'assurer une meilleure inclusion des groupes qui y sont, mais aussi des territoires qui y sont, une gestion équitable et une gestion égalitaire. Quand on dit inclusion, les approches inclusives, c'est des approches qui doivent être articulées autour de ces différents aspects-là. Cinquième dimension, cinquième levier, c'est comment devons-nous faire pour articuler les différentes échelles territoriales, notamment depuis le quartier, la ville, le département, la région ou le pays. Il est clair que si nous ne faisons pas cette articulation, beaucoup d'investissements, beaucoup de besoins qui vont aller dans ce qu'on va appeler développement durable ne pourront pas être prises en charge. Je vais donner un exemple. Dans plusieurs villes, les communautés vont dire que nous avons besoin de réaliser des salles de classe. La salle de classe peut relever de la compétence de la municipalité, mais l'affectation de l'enseignant qui va travailler dans cette salle de classe relève des politiques nationales. Donc, si nous n'articulons pas les initiatives locales avec les politiques publiques, il est clair qu'il y a un hiatus à ce niveau-là qui va se répercuter. Et c'est dans plusieurs domaines. C'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'environnement et l'emploi. Sixième levier qu'on tire des enseignements, c'est de promouvoir une plus grande solidarité. Solidarité entre les groupes, solidarité entre les territoires. Ça se comprend facilement parce que quand vous allez dans des quartiers pour demander quels sont les besoins, chacun va parler d'abord par rapport à son besoin individuel. Comment passons-nous de ses besoins individuels à la négociation pour avoir des priorités collectives ? C'est la dimension de la solidarité. Et enfin, le septième levier, au-delà de tout ça, si nous voulons nous acheminer vers des approches de développement durable, notamment articulées autour de la gouvernance, c'est d'insister sur le renforcement du leadership des élus et des institutions. Très souvent, si ce leadership n'est pas renforcé, les autorités locales qui sont à la tête des institutions, c'est eux qui vont être les freins au processus participatif. Et donc, très souvent, dans les pays, dans les villes, chaque fois qu'on a des approches participatives qui vont faire cohabiter des autorités locales mais aussi des personnalités, notamment des universitaires, des chercheurs sur un même territoire, nous insistons sur le renforcement des capacités, notamment des autorités locales, en tant que leadership pour qu'ils puissent porter ces différents aspects-là. Et je vais terminer en partageant cette image-là, on ne peut pas construire une ville contre ses habitants. Je vous remercie. Merci, Bacchir. Disculpa lo del tiempo, pero tengo que ayudar. Es que se me olvidó decírselo al amigo de la paz. El tiempo. Bien, vamos entonces ahora a invitar a nuestro querido amigo Baba Nadiash. ¿Diash? Passez un micrófono, Jairo, Bacchir. Le président del departamento de Cali, Black, Sénégal. Bon, c'est Bawendiai, je suis président du conseil départemental de Kaurak au Sénégal. Je suis président du réseau des cultures territoriales, le budget participatif également au niveau du Sénégal. Voilà donc Ray Bacchir qui vient de faire une bonne communication sur le processus du budget participatif, parler de personnes citoyennes dans les différents pays, défendre de la démonstration politique, mais également défendre des constitutions, défendre un peu des niveaux de décentralisation, des niveaux de transfert des compétences au niveau central vers le niveau local. Au niveau du Sénégal, nous avons une démocratie assez poussée, assez ancienne parce que l'opinion date de 1886. Donc depuis 1886, nous avons connu les communes au niveau du Sénégal. Donc c'est assez ancien, c'est bien avant l'indépendance de notre pays. Nous avons connu une décentralisation qui a connu plusieurs réformes. Des réformes en 112 avec la commune naturelle, des réformes en 1996 avec l'érection de la région au niveau du Sénégal. Mais la réforme qui me paraît être importante aujourd'hui, la dernière réforme qu'on appelle acte 3 de la décentralisation au Sénégal. Cet acte intervenu en 2013 a introduit deux concepts extrêmement importants. Le premier, c'est le principe de la libre administration des cultures territoriales. Le deuxième, c'est le principe de la participation citoyenne. Ces deux concepts qui sont nouveaux sont intervenus au niveau du Code général des cultures locales au Sénégal en 2013. Et ainsi, la région devait disparaître, les départements sont érigés en culture réale, les ambitions économiques qui avaient la région ont dévolu au niveau des fonds. Donc, nous avons que deux ordres de structure locale, la commune et le département, et cela a été fait pour pouvoir avoir plus de cohérence. Nous avons la chance, dans le cadre du budget participatif de la participation citoyenne, d'avoir une volonté politique qui inscrit la participation citoyenne au niveau d'une loi, le Code général des cultures locales. Nous avons également la chance d'avoir une structure comme Enda Ecopop qui, en rapport avec le gouvernement, a pu initier un projet important appelé projet budget participatif. Ce projet devrait permettre, piloté par Enda Ecopop que disent Bachir Kanouté, mais également le programme national développement local qui est un programme du gouvernement central de pouvoir créer les conditions de l'expérimentation du budget participatif au niveau de nos différentes communes. C'est ainsi que des moyens ont été mis à disposition des différentes communes pour que l'expérimentation sous la supervision de Enda et du PNDEL puisse être faite. C'est ainsi que 405 locales ont bénéficié de subventions pour expérimenter ce post-ci. Effectivement, dans les communes, il y a de bonnes organisations qui ont été faites avec des conseils au niveau des quartiers. Donc, les populations, les anciens et les anciens ont été impliqués dans le propos suisse. Au niveau du département, également, nous avons pu faire la promotion de budget participatif. Cela veut dire quoi ? Si, au niveau de l'éducation, par exemple, qui est fait par des compétences qui sont transférées à la Côte Tétériale, nous voulons développer un projet de budget participatif. C'est l'ensemble des acteurs concernés. L'encadrement technique, l'inspection d'académie, les inspections départementales, la communauté éducative, les préviseurs, les parents d'élèves qui sont organisés en association, mais également le groupe scolaire, ainsi que les élus et les associations qui interviennent dans l'encadrement des enfants sont impliqués dans le poste depuis le choix qu'il faudra faire. Si, nous devrons faire également un choix au niveau des communes. D'abord, la consultation se fait depuis la base au niveau des quartiers et ça remonte vers le haut. Et dans ce domaine bien précis également, le conseil municipal est ouvert à l'ensemble des acteurs qui évoluent dans le secteur bien déterminé et ceux qui font le choix. Et quand le choix est fait, dans la mise en oeuvre du choix, l'ensemble des acteurs sont associés. Ils ont un poids de suivi, de contrôle régulièrement dans le processus de la mise en oeuvre jusqu'à la suivi, évaluation des différents programmes arrêtés de communes d'accord entre les acteurs de la société civile et également avec les élus au niveau local. C'est pour dire qu'en parlant de participation de la société civile pour le développement durable, il est important qu'on puisse comprendre que la société civile n'est pas un projet de budget participle sans l'élus de la société civile. En parlant de BP, nécessairement, la société civile est le premier acteur auquel il faudra lui donner sa place au niveau des choix qu'il faudra faire. En parlant de développement durable, nécessairement, il faudrait faire en sorte que les préoccupations des populations qui émanent d'elles puissent être visées en charge sans pour autant, dans le cadre des différentes options définies par les Nations Unies, compromettent les ressources pour les générations futures. Donc, ces deux concepts doivent être mis en oeuvre afin qu'il y ait un résultat, une solution aux préoccupations actuelles, mais également en préservant toutes les ressources pour les générations qui viennent. C'est dans ces conditions que nous avons travaillé au Sénégal et nous avons à la fin créé un réseau des co-dictoriales, les leaders au niveau local, parce que ce n'est pas tout le monde qui est acquis au budget participatif à la face citoyenne. Donc, nous qui croyons à cela, nous avons créé un réseau composé de 80 communes et de 35 départements sur les 42 que font le Sénégal pour pouvoir faire la promotion du développement local, la promotion de la participation citoyenne, l'implication des acteurs de développement dans le processus effectivement du BP. Voilà un peu ce que nous avons fait au Sénégal, mais nous avons bénéficié d'abord d'un cadre judic important, d'une volonté politique réelle inscrit au niveau de la loi dans le cadre du Code général des groupes locales, une volonté réelle de l'État qui en rapport avec des organisations indépendantes comme INDA et COPOP a pu faire la promotion du BP sur 105 groupes territoriales, mais également cette volonté entre les députés qui foient la face citoyenne pour plus de transparence, plus d'efficacité, plus d'efficience dans la gestion des affaires publiques, de pouvoir nous construire un réseau pour être beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts et faire la promotion au niveau national. Voilà un peu les expériences que nous sommes en train de développer au Sénégal. Je vous remercie votre attention. Merci. Merci. Bien, vamos a presentar entonces ahora a nuestro amigo que representa Carlos Siegel los 30 años del presupuesto participativo de Porto Alegre. hoy se dice que más de 10.000 ciudades del mundo están haciendo algún tipo de presupuesto participativo a partir de Porto Alegre. de Porto Alegre. de Porto Alegre. Merci, Sully. de Porto Alegre. de Porto Alegre. de Porto Alegre. Les voy a ayudar de Porto Alegre. de Porto Alegre. La primera cosa que viene a la cabeza y a gente tenemos hablado mucho de esto por donde hemos ido es a veces mucho más avaliar donde Porto Alegre erró antes de discutir y presentar los acertos. Cuando se hace un balance sobre los 30 años lo que nos toca es hacer un balance sobre las cosas buenas, los errores de lo que hemos realizado. Y nosotros tenemos consciencia en Porto Alegre de que algunos errores fueron cometidos en el camino y que pueden servir de ejemplo para procesos más nuevos que están iniciando para que puedan no cometer los mismos errores que acabamos cometiendo en Porto Alegre. Y el principal de ellos es y yo voy a tratar un poco de algunos números aquí y el principal de ellos es el atraso de demandas la no realización de demandas pactuadas con la población. Como dice el profesor Ives Cabanes que nos brinda con su conocimiento durante este evento en su último trabajo sobre los 20 mayores ejemplos de orzamentos participativos del mundo que el gran motivo de la muerte de los procesos en algunos gobiernos es exactamente no cumplimiento de demandas. y él establece y él establece algunos parámetros de números que apontan cuando un proceso está cerca de perder la credibilidad de la población por causa de la falta de las demandas no realizadas. Menores. Bien, como nos comentó nuestro profesor Cabanes que hemos tenido aquí algo que hemos visto del presupuesto participativo es no cumplir con las demandas y perder en la confianza de la gente. Perfeito. Y el profesor Ives en su estudio dice que el punto de corte del número de demandas no ejecutadas que pasa a comprometer la credibilidad del proceso es cuando un gobierno atinge menos de 70% de las demandas pactuadas con la población no son realizadas. Como ustedes pueden ver en los números Porto Alegre llegó muy cerca de eso. Nos llegamos en 74% de demandas realizadas en el año de 2017. Nos casi bajamos la línea de corte de 70% de demandas ejecutadas. Cuando el gobierno pierde la confianza de la gente es cuando menos del 70% de las demandas son cumplidas. Nosotros en Porto Alegre casi llegamos a eso a 74%. Perfeito. E ese fue un proceso que en 2017 cuando el gobierno que hoy administra la ciudad inició a su gestión inició un proceso de reversión de esas demandas no ejecutadas y la primera acción realizada fue el congelamiento de demandas nuevas. O sea, el gobierno no primer año no aceptó que la población discutiera nuevas demandas y sin que pudiéramos priorizar la ejecución de las demandas que estaban atrasadas. Nosotros vimos que en el primer año tuvimos un número reducido de demandas y en el primer año tuvimos que parar de realizar nuevas demandas. En ese sentido, el primer año fue bastante eleccionador para definir nuevas demandas. Otro problema que nos encontramos fue la dificultad y que la ciudad todavía vive hoy es el problema de conciliar el ejercicio y el proceso del orzamiento participativo con los otros canales de participación. Conselos municipales, audiencias públicas, otros procesos. Este es un problema que aún existe. Porto Alegre no encontró la solución, no conseguimos encontrar. Y muchas veces las decisiones tomadas en los consejos son divergentes de las decisiones tomadas en el orzamiento participativo. Otro problema que tuvimos fue la dificultad de vincular el presupuesto participativo con otros proyectos, por ejemplo, con los consejos municipales. Otras formas de participar como los consejos municipales. El compañero Jairo, Jorge, que está aquí, que fue perfeito de Canoas, tiene una experiencia muy interesante donde él conseguió encontrar una forma de conciliar estos procesos. Él va a tener la oportunidad con certeza de hablar luego más adelante. y es un problema muy grave y para quien está iniciando el proceso de orzamiento participativo, es importante que ya inicie casado con las otras instancias de participación para que las decisiones puedan caminar juntas. Y el compañero Jairo, él nos puede platicar de distintas experiencias para conciliar distintas propuestas y proyectos, que es algo bastante complicado. Bueno, entonces, tenemos aquí, yo traigo algunos datos que mostran, dentro de la perspectiva que el Sully nos pedió, de los impactos de un proceso que tiene 30 años de vida en la ciudad de Porto Alegre, que pasó por varios gobiernos y ya da para medir algunos impactos que él realizó en la ciudad. Y tenemos algunos datos sobre eso y yo voy a pasar a presentar a partir de ahora. Traje algunos datos sobre los distintos impactos que tuvo el presupuesto participativo durante 30 años, durante la participación de distintos y varios gobiernos. El profesor Fedosi, que es un académico de la Universidad Federal del Rio Grande del Sur, trata muy bien los impactos políticos, sociales y culturales que el proceso de democracia participativa tuvo en la ciudad de Porto Alegre. Y yo traigo algunos de ellos aquí para un poco de este concepto para mostrarles a ustedes. El profesor Fenosi de la Universidad de Rio Grande del Sur estudia distintas formas de la participación del presupuesto participativo y su impacto político, social y cultural. En el campo político, el principal impacto, y aquí está la constitución del profesor Fedosi sobre eso, pero el principal impacto es la necesidad más de la población tener una relación directa con algún político, sea vereador, sea secretario municipal, sea propio prefeito, para que su comunidad pueda ser atendida. El primer impacto en el campo político fue la relación directa entre un político, sea este, un alcalde, un prefecto. La no necesidad de la relación directa entre ser un diputado y un alcalde. Antes del presupuesto participativo, era necesaria que se tuviese una relación y por consecuencia ser apoyador del gobierno o de algún vereador ligado al gobierno para que su demanda de comunidad pudiera ser atendida. A partir del presupuesto participativo, cualquier ciudadano, independiente de su opinión política, tiene un canal para demandar y cobrar del gobierno la solución para el problema de su comunidad. Antes del presupuesto participativo, tenía que ser alguien vinculado al gobierno. Ahora cualquier ciudadano podía exigirle al gobierno. En Porto Alegre, el presupuesto invertió prioridades. Sabemos que el profesor Nelson Díaz, en sus estudios sobre el presupuesto participativo, identifica que en gran parte de las experiencias del mundo, el presupuesto no tiene ese papel. El tiene el papel de ampliar la democracia. Pero en Porto Alegre, él dio voz a quien no tenía. las personas más discapacitadas, la población más carente de la ciudad pasó a tener la oportunidad de ser atendida a partir del orçamiento participativo. El presupuesto participativo invirtió la relación y las prioridades. En gran parte, lo que hizo fue ampliar la participación de la gente, gente que no estaba vinculada. Y bueno, en Porto Alegre fue un cambio significativo e incorporó al segmento de la población. No voy a traducir eso porque es importante. Una característica del presupuesto participativo en Porto Alegre fue la llamada inversión de prioridades. Fue la manera como se nombró el proceso de canalizar recursos a poblaciones y territorios que históricamente no tenían expresión del presupuesto. Y eso fue algo importante. Lo que decía Carlos es que eso no es característica de todos los experimentos del presupuesto participativo. hay lugares donde eso no es tomado como un tema central. Y eso es una política hacia la igualdad. Perfeito, hermano. Y por fin, característica, el impacto cultural es exactamente crear esa cultura de participación, donde el ciudadano se siente responsable por la sociedad, donde él tiene un espacio en que él puede de alguna forma contribuir para que la población, para que la ciudad pueda ser mejor, independiente de él apoyar o participar del gobierno o no. Este es un canal permanente de cuidado con la ciudad. El presupuesto participativo dio eso a los ciudadanos de Porto Alegre. Bueno, el presupuesto participativo creó toda una cultura de participación donde vamos a tener una mayor participación de la población y eso es lo que el presupuesto participativo dio a la gente. Perfeito. Otro impacto importante que voy a mostrar aquí tiene a ver con el índice de desenvolvimiento humano de la ciudad de Porto Alegre. El índice de desenvolvimiento humano de la ciudad de Porto Alegre fue impactado por el presupuesto. Sí, y nosotros tenemos condición de medir eso de forma científica porque el observatorio de la ciudad de Porto Alegre que está ligado al OIDP tiene mecanismos científicos y académicos que pueden comprobar estos impactos y yo voy a mostrarlos ahora. Y nosotros tenemos la forma de medir esa forma de participación del presupuesto participativo. El IEDP tiene herramientas para poder hacer esa participación. Porto Alegre de Vigidio 80. Por favor, hermano. Voy a ayudar aquí, porque hay que conocer el tema para traducir un poquito. Entonces, solo decir que lo que subraya a Carlos es que se instaló en Porto Alegre un observatorio de la ciudad de Porto Alegre que hace el monitoreo de los impactos del presupuesto participativo de otras políticas y que eso, este laboratorio está vinculado a este observatorio internacional de la OIDP y es con base en las herramientas que tiene este observatorio que se pueden medir entonces los impactos. Entonces, Porto Alegre es dividida en 83 bairros y el observatorio conseguió subdividir estos bairros en 334 microrregiones y se puede medir la evolución del índice de desenvolvimiento humano dentro de cada una de estas 334 microrregiones. Es como si cada microrregión fuera una ciudad y el índice de desenvolvimiento humano es medido en cada una de ellas. Porto Alegre está dividido en 83 colónias y nosotros pudimos hacer una división de 334 microrregiones a partir del índice de desarrollo humano. Algunos índices de estas regiones que nosotros conseguimos perceber. Estos puntos en verde son las comunidades de Porto Alegre que tienen representación en el orzamiento participativo y la lideranza del líder comunitario de esa comunidad está presente en el orzamiento participativo. Y nosotros tenemos alrededor de 67% de las comunidades de Porto Alegre principalmente las comunidades de periferia que tienen representación en las asambleas de orzamiento participativo. En esos puntos verdes que ustedes están viendo pueden observar cómo los líderes de esas colonias participan en el presupuesto participativo. Más del 67% están participando. Y aquí el impacto del IDH. Tenemos aquí a derecha a izquierda de ustedes la mancha del índice de desenvolvimiento humano en el año de 2000 y a derecha la mancha del índice de desenvolvimiento humano de 2010 que es la última medida de IDH que tenemos a disposición. El que es azul es mejor calidad de vida mejor índice de desenvolvimiento humano y el que es vermelho es más próximo del vermelho es peor índice de desenvolvimiento humano. Ustedes lo que pueden observar es que de los dos datos del año 2001 podemos ver el índice de desarrollo humano. En color azul ustedes pueden observar un menor crecimiento y en color rojo un mayor y el rojo está mejor y el rojo está peor. Perfeito. Y como ustedes pueden ver aquí tenemos dos comunidades donde tuvimos una diferencia muy grande del índice de 2000 para 2010. Dos comunidades donde podemos observar el índice de desarrollo humano por un lado 2000 y del otro lado 2000 y 10. Esta región aquí que es la región de las ilhas de Porto Alegre tenía un índice de desarrollo humano de los peores de la ciudad en el año 2000 y como ustedes pueden ver este índice evoluió dos casas en la medida de índice de desarrollo humano de 2000 para 2010. Aquí ustedes pueden observar del lado izquierdo como en el año 2000 vamos a tener la región de las islas en Porto Alegre vamos a tener un bajo desarrollo humano del lado derecho como pueden observar un crecimiento. y esta región aquí que a gente llama de región del bairro Mario Quintana en Porto Alegre también en 2000 tenía un índice de desarrollo humano muy peor y en 2010 tuvo una evolución expresiva de ese índice de desenvolvimiento humano. Y ustedes pueden observar en la región de esta colonia que nosotros llamamos Mario Quintana como en el 2000 tenía un bajo índice de desarrollo y en el año 2010 tuvo un crecimiento de ese índice de desarrollo humano. Bueno, y lo que esto tiene a ver con el orzamiento participativo? Estamos estudando y mediendo lo que impactó en la evolución del IDH de estas regiones de 2000 para 2010 y encontramos un tema que fue el tema que más empujó el índice de desarrollo humano para encima en estas dos regiones. Bueno, y esto que tiene que ver con el presupuesto participativo? Por un lado, nosotros estamos estudiando y mediendo qué implicaciones tuvo este presupuesto participativo del año 2000 al 2010. Y nosotros encontramos en estas dos regiones una coincidencia. Lo que más impactó el índice de desarrollo humano para encima en estas dos regiones fue la educación. Y nosotros lo que encontramos fue una coincidencia. Lo que más impactó en estas dos regiones fue la educación. Y no por coincidencia, la demanda más feita por la población y ejecutada por el gobierno en estos 10 años en estas dos regiones fue la educación. Y no fue coincidencia. La demanda que más fue exigida por la población fue la educación. Y lo que más desarrollamos en estos 10 años fue la educación. O sea, incluso sin herramientas científicas a disposición, el presupuesto participativo proporciona que la inteligencia de la comunidad y la inteligencia popular nos diga lo que es necesario para hacer para mejorar la vida de las personas en las regiones. Esa es nuestra conclusión a respecto del impacto del orçamento participativo en la ciudad de Puerto Alegre. Y eso sin las herramientas científicas lo que nos vimos es que la inteligencia popular nos señaló que fue la educación y fue gracias a esa inteligencia popular lo que nos indicó que es lo que tendríamos que hacer. En este periodo implantamos ahora el año pasado la herramienta digital de Puerto Alegre tiene una parte del proceso de orçamiento participativo hecho digitalmente que es una evolución en el proceso de 30 años del OAP. Lo que tenemos ahora es una versión digital el presupuesto participativo ahora tiene un nuevo desarrollo digital. Y tuvimos entonces estos números aquí en el primer año de actividades de orçamiento participativo digital que nos dejó muy animados. Tenemos ahora en este primer año de desarrollo digital de presupuesto participativo diversos datos que nos dejan muy felices. Fueron 17.000 visitas al sitio 2.599 usuarios registrados y 19 países visitaron el sitio en su primer año. Fueron más de 17.000 visitas tuvimos más de 2.500 personas que visitaron y 19 países que visitaron la página digital. Finalizando entonces nos recebemos ahora en el último mes la tarea de asumir el proyecto de implantación del orçamiento participativo de herramientas de democracia participativa en el gobierno estadual. Ahora lo que nos tenemos en el último mes las tareas que tenemos es llevar a cabo el presupuesto participativo en el gobierno estatal. Y el objetivo de la presencia aquí en esta conferencia además de traer la experiencia de Porto Alegre es un poco conocer las experiencias de Estados subnacionales que han implementado de democracia participativa para que podamos llevar al Estado del Rio Grande del Sur. Y bueno, lo que nosotros tenemos además ahora es conocer las experiencias y las herramientas de Estados subnacionales para que podamos implementarlas. Estamos buscando unas herramientas que puedan permitir que el gobierno del Estado del Rio Grande del Sur tenga un proceso más amplo, más participativo, con más engajamiento y compromiso de la población, que sea dinámico y que pueda, con las herramientas de la comunidad, aproximar la población del gobierno estadual, que es una cosa mucho más difícil de hacer que hacer con relación a las prefecturas municipales. Nosotros lo que queremos ahora es tener una mayor participación, conocer nuevas herramientas, llevar a cabo el presupuesto participativo digital y que la gente participe. Bueno, para eso yo quería agradecer mucho la oportunidad y ficar a disposición después para los esclarecimientos. Bueno, quiero agradecer mucho. Muy bien, Carlos. Bien, vamos a invitar entonces ahora al doctor Armando. Venga, por aquí también. Armando. Armando Negri. Ah, vas a hablar directamente en español. Sí, voy a hablar en español y perdón aquí a los compañeros de Mozambique, pero me pidieron que hablara en español. Yo soy Armando Negri, soy de Puerto Alegre también, de Brasil, pero alguien me ha dicho que soy un latinoamericano nacido en Puerto Alegre, me gustó esta definición. Estuve trabajando en temas de políticas públicas en varios países, además de Brasil, allí de la América Latina y lo que voy a contarles es un poco, primero, una parte introductoria que quiero hablar más en términos conceptuales de esto que estamos hablando acá, de una participación ciudadana que tenga un poder de articulación y luego comentar un poco la experiencia última en que estoy digamos comprometido que es la participación del gobierno de Asunción en la capital del Paraguay. Quiero decir, en primer lugar, que cualquier proceso participativo tiene que ser entendido y entendido radicalmente como un proyecto de poder. O sea, no vamos aquí dando vueltas, no, vamos a hablar de lo que es descarnadamente, es un proyecto de poder. La participación tanto puede ser un proyecto de poder para someter a los que participan como para liberar a los que participan. Tanto es así que el Banco Mundial recomienda la participación y el Banco Mundial no es necesariamente muy revolucionario para eso. En este caso, el Banco Mundial lo que propone es que participe la comunidad de manera a transferir a la comunidad responsabilidades del Estado. Así o más, vamos a ser claros también. Por eso, la participación no es una herramienta neutra. No hay que tú digas, es participativo y ya está, todo resuelto. No, depende la intención de eso. Si yo provoco una participación para que la gente, como se ha definido alguna vez, la democracia en América Latina, la oportunidad que damos a los demás de estar de acuerdo con nosotros, es una definición también muy cruda, que dice, bueno, juntamos a toda la gente para legitimar lo que queremos aprobar. Y eso, hay que decir, es frecuente. Luego, también podemos simplemente llamar a la gente a participar para desonerar el onus, el costo de decir no. y ese puede ser un uso muy negativo de presupuesto participativo, es decir, mire, sabe que tenemos poca plata, entonces les voy a dejar a ustedes la decisión de dónde ponerla y no cuestionar por qué hay poca plata, por qué no redistribuimos la riqueza, por qué no reorganizamos la forma de hacer un gobierno de verdad, democrático y popular. ¿Entienden? Eso es lo que tenemos que poner en claro este debate. Si no quedamos dando vuelta y la participación se transforma en un elemento técnico, como si fuera una tecnicalidad a encontrar la mejor forma de participar, cuando eso es un ejercicio político de construcción de poder. Y para eso la participación no puede tener miedo de perder el control, ¿cierto? Porque va a llegar a un punto, si la participación es de verdad, que la gente te va a sobrepasar con sus necesidades que son inmensas, porque tenemos deudas sociales brutales, tenemos ausencia de democracia, tenemos un deterioro de la vida cotidiana. Entonces la gente va a llegar, si hay realmente un espacio público democrático de participación, la gente te va a avasallar con eso. Y la peor cosa que podemos hacer en un proceso de participación es querer imponer una priorización excludente, que eso es terrible, ¿sí? No, 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 yo entiendo que ustedes tienen toda esta necesidad, pero hoy ustedes tienen que votar en tres cosas. Como yo, como médico, llega un paciente y me dice, ¿sabe qué doctor? Tengo un problema aquí, un problema acá, un problema acá. Yo le digo, no, 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 eso es demasiado, me dé un problema para hoy y ya. No puedo, porque el tipo es todo, o sea, lo que le afecta es todo. Entonces, lo mismo es la participación. La escucha política que uno tiene que imprimir a eso es realmente abrirse a un conjunto de necesidades las cuales después tenemos que darle un sentido político. Y en eso hay una cosa también muy importante, la participación es por definición un espacio de educación política. Pero, una educación política que tiene que tener un sentido emancipatorio, ¿cierto? O sea, no puede ser un proceso de dependencia, como de forma muy triste escuché hace unos años un líder comunitario decir, no, participación para mí es reunirme con las autoridades. Oye, hombre, pero eso es terrible. Pero así piensan muchos liderazgos comunitarios. Ellos piensan que tenemos participación y que la alcaldesa me recibe. y yo como soy recibido por la alcaldesa ya establezco de inmediato una relación de poder cuya suma es cero, ¿cierto? Y ese es un problema del poder como proyecto dentro de la participación. Si yo establezco el espacio de participación para delegar parte de mi poder que emana de mi autoridad y no generar poder autónomo de la gente, esta participación no sirve, mejor no tenerla para fines de liberación de la vida. Pero eso me parece clave que entendamos por dónde vamos en este proceso. Tenemos que escoger de qué lado estamos. O una participación que a la larga reenforza la dominación o una participación emancipatoria. Luego hay un problema de relacionarnos con las dimensiones totales de la realidad. A veces veo que los procesos de participación localizados en los municipios ignoran la estructura de los problemas que van más allá de la municipalidad. Y nosotros lo que estamos lidiando cotidianamente en las ciudades son con los reflejos directos de lo que está pasando en el país y en el mundo, ¿cierto? Entonces, no podemos disminuir la amplitud del proceso para focarlo en algo inmediato en lo local. Tenemos que, al contrario, proyectar lo local y un debate político que va hasta el nacional e internacional. ¿Por qué no? Porque la gente necesita construir una conciencia política. Por lo tanto, si es un espacio de educación política liberadora, emancipatoria, tiene que dialogar de forma crítica con toda la complejidad de la realidad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo ubicamos los temas económicos? ¿Cierto? Porque una cosa es distribuir mediante un presupuesto participativo recursos limitados. Otra cosa es cuestionar el conflicto directo entre economía y democracia que tenemos hoy. Porque lo que nos está matando es un neoliberalismo y su expresión financiera que nos está esclavizando. No vamos a discutir eso a nivel local. Ah, pero a nivel local no podemos cambiar eso. ¿Cómo que no? Ahí está la gente. Ahí está la energía de cambio. Si no planteamos este asunto, enseguida la participación queda prisionera de los límites materiales que tenemos y se transforma en un ejercicio paraestatal. Cuando lo que tiene que ser es un ejercicio de construcción autónoma de la ciudadanía, de la crítica de la ciudadanía a todo lo que le oprime. Bueno, pongo eso de entrada porque me parece que hoy nosotros estamos presos en la administración de la crisis del capital. Entonces, nos imponen políticas económicas y sociales de crisis diciendo estamos en crisis, no podemos emplear derechos, no podemos emplear servicios. Pero de verdad nuestro problema es enfrentar y decir oye, esa no es nuestra crisis. La crisis que nos interesa no es la crisis de capital. Este capital que provocó la crisis en 2008 y hasta hoy la estamos pagando. Están locos. Nuestras crisis son democrática, social y ambiental. Estas son nuestras crisis que afectan la cotidiana de nuestras vidas y para eso tenemos que reposicionar el tema de la democracia como el camino para dominar los intereses de capital y de la economía y construir otra perspectiva. De ahí viene la radicalidad de esta discusión que tenemos acá, tenemos que hacer la diferente. Incluso esta provocación de pensar los objetivos de desarrollo sostenible porque a la larga los objetivos pueden ser buenos o pueden ser malos. Si lo tomamos burocráticamente, cada uno tomando un pedacito y tal, estamos fritos porque eso va a reenforzar la fragmentación de la política y la impotencia que tenemos para transformar la realidad. Esto como introducción para comentar críticamente lo que estamos haciendo en Paraguay. Siguiente, por favor. Está aquí. Aquí está. Gracias. Bueno, primero entender un poco la complejidad porque eso también es algo muy difícil, ¿no? En pocos minutos. Cuando nuestros compañeros de Senegal hablan de su experiencia y uno no conoce Senegal, no sabe cómo esto se mueve, cómo son los económicos, religiosos, cómo se construyó el poder postcolonial y con mucha influencia todavía de un concepto ahí, neocolonial también. O sea, todo lo que afecta la vida y la posibilidad de cada país, uno tiene dificultad de entender la importancia de lo que están haciendo y lo que están haciendo es muy importante porque rompe muchas tradiciones y cosas, ¿no? En Paraguay es muy parecido si no entendemos la particularidad de este país entender la importancia de lo que estamos haciendo ahí. En primer lugar, en Paraguay hay una curiosidad. 80% de la población adulta de Paraguay es afiliada a un partido político. Creo que en ningún otro lugar del mundo existe eso. Y hay gente, hay una señora que decía en la investigación decía, acá en Paraguay nacemos con una religión, un equipo de fútbol y un partido político. Porque hay una tradición de que los padres afilian los hijos. ¿Y por qué? Y sobre todo el partido colorado que domina históricamente Paraguay. Porque ven el partido político como el pasillo, el camino para los beneficios que ofrece el Estado dominado por este partido históricamente. Entonces, ¿cómo uno hace participación social en este tipo de ambientes donde ya el concepto de Estado, el concepto de sociedad está basado en una relación clientelar, en una relación paternalista? Entonces, hablar de participación en Paraguay con este substrato político y con la enorme desigualdad social que existe y perpetuada en las políticas públicas es ya saber que la participación ahí tiene que ganar otra potencia porque si no, no sobrevive. Y hay un detalle interesante, si uno va a las leyes en Paraguay, todo está escrito perfectamente, están todos los elementos necesarios para tener participación, pero la ley, usted tiene que entender que a veces la ley es un problema porque parece ser que conquistar la ley es la solución, pero tú conquistas la ley y después tienes que densificar la ley, o sea, aplicarla y si ella se va a aplicar en un ambiente que no está hecho políticamente para una radicalización democrática, la ley no basta, no sirve, pero todo está allá, entonces, ¿cómo que no? si hay toda la ley y están los consejos y tal, pero son perros que ladran y no tienen dientes, o sea, de nada sirven, no muerden cuando necesitan morder. Entonces, esta captura y una situación de gran desigualdad que este país lleva históricamente hace con que la participación ahí demande unas estrategias más fuertes. Y hay otro problema para la participación, nosotros estamos ahí en el gobierno de Asunción, capital de Paraguay, 525 mil habitantes, cabeceras de una región metropolitana de 2 millones de habitantes, ahí está más de la mitad del PIB del país, etcétera, pero es una estructura de gobierno que está cooptada por varios intereses económicos, históricamente hablando, y grupos de poder que mandan en la ciudad. Cuando tú intentas proyectar la participación, eso se hace desde el espacio de área social, o sea, somos la área de política social de la intendencia, ¿cierto?, de asunción, y que ha sido históricamente el espacio del canje clientelar, del intercambio de favores, ¿cierto?, cuando uno asume este gobierno en 2015, instala una otra visión para eso, y empieza a hablar de un sistema de protecciones sociales integradas, una política social y tal, eso genera dentro del gobierno un polo de conflicto con el restante del gobierno, porque eso también se trata, nosotros frecuentemente tenemos el problema de que democratizar ciertos espacios de sociedad-gobierno pasan muchas veces por disputar el sentido del gobierno, entonces yo tuve a lo largo de mi vida experiencias muy distintas, estaba en Puerto Alegre justamente al inicio del presupuesto participativo, nosotros teníamos un gobierno egemónicamente orientado a una transformación democrática, todo el gobierno pensaba en esta dimensión democrática, en asunción no es así, estamos peleando, pero eso es un sabotaje de mis intervenciones, ustedes van a distribuir comida, no, ¿qué les pasa?, ya, ya, bueno, por favor, eso es, es una cobardía, ¿no?, entre yo y la comida, no tengo chance ninguna, bueno, y por lo tanto, el tema de, de pensar en cómo actuar en ambientes donde no tenemos la hegemonía del pensamiento político, ¿cierto?, es algo que también debe preocuparnos, porque nuestros gobiernos en general están históricamente definidos para ser gobiernos de exclusión social, no de inclusión social, y por eso cuando llegamos a un gobierno con una propuesta de izquierda transformadora, el primer problema que tenemos es cómo reformar el Estado, el Estado local, en este caso, lo que sea, en el sentido de radicalizar su lógica democrática, su lógica popular, y eso es complejo, porque ahí están todas las leyes, todas las normas, el presupuesto es una caja misteriosa, que hay pocos que dominan la lógica del presupuesto, donde hay una disputa de poder real, sobre el uso de un recurso que es público, tenía que ser, como se ha dicho aquí, transparente, pero eso es romper una lógica de poder consolidada de mucho tiempo, y que en este momento tiene que ser considerado entonces el gobierno como un espacio de disputa interna y externa en relación con la sociedad. Por eso, área social en Asunción fue el espacio que hemos tenido como el espacio para buscar esta transformación y organizar una disputa dentro del marco del gobierno. Y hemos utilizado el diálogo con algunas agendas externas para facilitar nuestro espacio, como son los objetivos de desarrollo sostenible, tomados de forma crítica, pero definidos a partir de una trayectoria que empieza, primero, tenemos que buscar la expresión de las necesidades de la gente. Y para eso, primera cosa muy importante, que es también común a mucha otra experiencia, es que, salimos de las divisiones tradicionales del territorio de la ciudad para representar los territorios sociales. Y esa territorialidad social está definida a partir de las relaciones que se construyen entre las personas en esta configuración de espacios. Y atención, el territorio social no es necesariamente un barrio, un segmento de barrio y tal. Por ejemplo, en Asunción, dos territorios sociales muy interesantes son el mercado de abasto que lo consideramos un territorio social y la central de buses, la terminal de buses de Asunción intermunicipal, interprovincial. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de relaciones extremadamente complejas. ¿Pero? ¿Quieres esta? Ahí te la regalo. Pero no. Ahí ya estamos. Estoy aquí corriendo contra el tiempo. ¿Está bien? Bueno, entonces, la territorialidad social es algo que es como la lectura de las relaciones sociales. Y además, hay otra cosa muy curiosa. Un mismo espacio físico territorial puede ser representado como territorio social de distintas formas según las relaciones que ocurren ahí. Un ejemplo clásico de que los jóvenes no se relacionan con los territorios de la misma manera que los adultos mayores, los ancianos. Son otra lógica de territorio. Entonces, yo puedo tener varias sobreposiciones de territorio social según la representación que cada grupo va a hacer desde sus relaciones. Y puede ser desde un territorio productivo, desde un territorio de domicilio, desde un territorio de tensión ambiental, lo que sea. Ahí se van generando distintas representaciones. Y hay una cosa importante de trabajo que hicimos también. que fue al provocar un ejercicio de cartografía social, el primer movimiento que hicimos fue enganchar a los trabajadores de área social que, invitando a los demás trabajadores de otras áreas de la intendencia, de la tallera, pudieran ellos representar los territorios sociales a partir de su experiencia. Y a partir de ser también ciudadanos que viven en territorios y que tienen invenciones de eso. Eso fue muy importante porque no era posible dar un paso adelante y llamar a la población para la participación directa, asemblearia, para construir los territorios si los mismos funcionarios, servidores públicos, no entendieran la lógica de los territorios sociales. Y que tampoco fuera un grupo, ¿no? Un grupo dirigente de presupuesto, un pequeño grupo ideológicamente comprometido. Habría que conquistar una masa crítica suficiente de funcionarios porque si no, eso no marcha. Habría un conflicto. Porque atención, cuando yo hablaba de participación, un proyecto de poder, cuando uno empieza a hacer una participación de verdad, lo primero afectado en sus poderes inmediatos son los funcionarios públicos porque ellos detienen mucho poder en la hora de tomar un conjunto de decisiones. Digo, desde el más básico en la estructura de funcionariado hasta el más alto nivel que cuando se afectan por una participación de verdad, se reconfigura completamente el poder. Eso que hablaba también aquí Carlos cuando dice que un primer impacto político que él subrayaba es que justamente cuando se instala el presupuesto participativo en Puerto Alegre ya no había necesidad de intermediar la necesidad de la comunidad con los concejales, con los políticos, con el mismo alcalde. No, era a través de un espacio público de debate. Y eso reconfigura el poder. Ya no soy el concejal que voy a hacer favores para reproducir mi poder. Ahí los concejales y el consejo de la ciudad tuvieron que redefinir su función de pensar las leyes y las cosas mayores y salir de este cotidiano de favores. Entonces, esta reconfiguración básica, si no tenemos el apoyo de los funcionarios, de los agentes públicos, eso no va a funcionar porque van a sabotear eso. ¿Cierto? Y además, es un problema de instalar una cultura democrática en los trabajadores. Por eso hubo un primer momento en que movilizamos los trabajadores de la alcaldía para hacer una identificación y luego empezamos a llamar a las comunidades para revisar lo que habían propuesto. Pero, atención, miren qué interesante, de 67 barrios que tienen a función, la primera ronda con los trabajadores nucleados por los centros municipales, reconfiguramos la representación territorial social de la ciudad de 67 barrios para 205 territorios. ¿Sí? Y la medida que fuimos enganchando con la misma comunidad es eso, ya llegamos a más de 300 territorios. Porque ese es el acercamiento, de eso Carlos también lo mencionaba en Puerto Alegre, de llegar a una microterritorialidad. Porque es necesario que la gente se identifique con territorios sociales para poder tener una representación colectiva en los procesos de participación. Si no, esto, ir a una feria de necesidades individualizadas o familiares o de pequeñas comunidades, no, esto tiene que ganar una dimensión colectiva porque estamos hablando de algo que debe construir una dinámica solidaria. Lo tengo que preocupar por los demás también, no solo por mí, por mi grupo inmediato. Entonces, esa es una construcción de radicalidad democrática muy importante. Y la medida que eso se fue dando en los varios ejercicios y después lo consolidamos en sistemas más finos, ¿no? De cartografía digital y tal, para que fuera más fácil. Ahí desarrollamos también algunas soluciones técnicas. Esto nos fue permitido mirar el conjunto de la ciudad de otra manera, ¿sí? Entonces, ya con los 207, que después se amplió un poquito de 5 a 207 territorios, ya teníamos 360 mil habitantes en las áreas de los 525. Y esto nos da otra potencia de discutir la ciudad, sus necesidades. Pero también en la medida que fuimos ampliando la discusión con las mismas comunidades, nosotros pasamos a primero identificar necesidades de la gente. Y la pregunta generadora, provocadora de la participación era, ¿qué es lo que afecta positivo o negativamente su calidad de vida, su bienestar? Esa es la pregunta, muy amplia, para llamarlos a participación asemblearia. Porque ahí surgía de todo, ¿cierto? En lugar de imponer la lógica vertical de exclusión, que dice, no, hoy solo vamos a discutir demandas de salud, o mañana solo de educación, no, no, vengan con todo, ¿cierto? Y ahí vengan con todo porque los derechos son interconectados. Y ahí traducimos estas necesidades en derechos, porque, como decía Eva Perón, detrás de toda necesidad hay un derecho. ¿Sí? Y esta traducción política de necesidad en derecho también provoca un desplazamiento de esperar una solución de favor y pasar a reivindicar una solución de derecho, de garantía de derecho. O sea, un ejercicio político clave. Y a partir de eso es que fuimos dialogando con los objetivos de desarrollo. Los objetivos de desarrollo nos imponen una lectura desde los derechos para que se transforme en una lectura política. Y también hicimos algo que quería comentar por la provocación de este panel que menciona los objetivos de desarrollo, es que no podemos leer los objetivos de desarrollo sin proponer una estructura política de lectura. y ahí nosotros, yo costumbre decir que no hay 17 objetivos, hay 18, porque el primer objetivo es instalar el derecho al desarrollo. Hay una convención de Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo que nosotros utilizamos poco, pero que es una pieza muy interesante, muy avanzada, además, el único derecho reconocido esencialmente como derecho colectivo del marco jurídico internacional, y eso no es poca cosa, porque el derecho al desarrollo es finalmente el derecho a disfrutar de la riqueza colectivamente producida en un país, en el mundo, a partir de la conexión de todos los derechos. Eso está escrito allá en la declaración, por eso es muy combatida esta declaración. Los países centrales de capitalismo no les gusta nada esta formulación, porque ahí está también un tema de soberanía nacional, de desarrollo autónomo, de sostenibilidad y desarrollo, la multidimensionalidad y desarrollo, y eso me parece clave para abordar los ODS de una manera realmente capaz políticamente de provocar transformación y llevar eso a la dinámica comunitaria, evitar el parcelamiento y fragmentación de los derechos. Y por lo tanto, a partir de esta lectura, uno, del derecho a desarrollo, provocar una especie de jerarquía política de los demás objetivos. ¿Qué ponemos en primer lugar? El objetivo de combatir las desigualdades, que es la esencia del sentido de un proceso participativo. Si el proceso participativo no puede medirse por impacto sobre la desigualdad, este proceso participativo no sirve. ¿Cierto? Esa es una cosa que también quería darle mucha énfasis. O sea, enfrentar las desigualdades es hoy la respuesta a una de las peores crisis que tenemos, que es la crisis social, asociada a una fragilidad democrática que no pone la desigualdad en el centro de la agenda y que además tiene afectaciones también en la manera como nos relacionamos con la crisis ambiental. Por lo tanto, el objetivo de alzado a una condición superior nos permite una lectura diferente de todos los demás objetivos, incluso a seguir el objetivo uno, de combatir la pobreza. ¿Sí? Ya termino. Combatir la pobreza porque ese también es un debate político de fondo. Si vamos a participación social con la idea de que la política social es combatir la pobreza, ya estamos perdidos. Iba a decir otra cosa pero me contuve. Ya estamos cagados porque ¿qué pasa? Caemos en la agenda hegemónica del capital y nos proponen lo siguiente. Sí, hay demasiado pobre y hay que cuidarlos. Vamos a hacer una política de equidad, vamos a dar lo poco que tenemos para los que más necesitan y el problema es que lo que más necesita todavía sigue siendo mucha gente. Entonces, tenemos que establecer los paquetes, los beneficios y tal. Nos alejamos del debate de desarrollo para hundirnos en el debate de la política contra la pobreza. Por eso, una de las audacias que tenemos que tener es ilegalizar la pobreza. De una vez, considerar que la pobreza, así como la esclavitud en el siglo XIX, tiene que ser ilegalizada porque la pobreza es una construcción política y social que se mantiene por las leyes, por la lógica económica y no un evento natural. Y cuando asignamos a los pobres como pobres y no como empobrecidos, nosotros neutralizamos el poder central de la participación porque lo ponemos como clientes de políticas sociales y no agentes, sujetos sociales que disputan sus derechos para transformar la realidad. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer. Claro, por eso estamos casi fuera del gobierno actualmente. O sea, porque eso genera un conflicto permanente con el gobierno, ¿no? Permanente con los poderes instituidos. Y la última observación que quería poner acá, que ayer se habló en varios momentos, es que cuando las necesidades que necesitan ser contestadas, respondidas por el gobierno local, van más allá de su capacidad económica, legal, etcétera, el gobierno local realmente, radicalmente democrático, tiene que tornarse portavoz de estas necesidades para la disputa nacional. ¿Cierto? O sea, si yo no puedo responder a eso porque la política está centralizada, porque, por ejemplo, la política educativa depende del gobierno nacional o lo que sea, yo tengo, como el caso de Paraguay, que decir, oye, mis ciudadanos en esta ciudad sufren los efectos de la ausencia de esta política, de esta respuesta, y lo que voy a hacer ahora es vocero de eso para plantear cuál es la respuesta que queremos del gobierno nacional. Actualmente estamos haciendo en Paraguay este tema, lo estamos abordando en salud, porque la ley dice, hay consejos locales de salud que pueden producir planes de salud. Y antes eran unos planes de mierda porque hacían cosas de nada, ¿sí? Entonces decimos, no, lo que vamos a hacer es que vamos a concibir en este plan cómo debe ser el sistema de salud en la ciudad, aunque sea una obligación del gobierno nacional y vamos a decir, este sistema de salud que queremos en la ciudad y ustedes van a tener que pagar eso o explicarse. Y con eso generamos una crisis política en el sentido de construir una transformación. ¿De acuerdo? Si no quedamos atrapados, o sea, quedamos presos en el límite de lo que podemos hacer en lo local, cuando de hecho buena parte de lo que enfrentamos en lo local tiene una matriz nacional y muchas veces internacional que tiene que ser más visible en términos de educación política y de acción política. Tendría mucho que decir, pero espero que eso deje un mensaje más allá de la experiencia puntual, una reflexión sobre los límites y las potencialidades de lo que significa la participación y su diálogo con las agendas que hoy tenemos ahí sobre la mesa. muchas gracias. Bien, gracias Armando. Bueno, nos van quedando dos expositores y un cierre de la primera parte antes de ir al coffee. Nos vamos a tomar el tiempo con tranquilidad, le quiero pedir comprensión a los organizadores de aquí, de México, por favor. Vamos a terminar bien las tres paneles que tenemos, después tomaremos algún cafecito y algo y volveremos a conversar en taller el tiempo que nos quede, ¿ok? para que lo vayamos haciendo bien. Una segunda cosa que le quiero pedir excusas a los amigos portugueses que hablan portugués porque no está en nuestra parte de la organización de esta mesa los lenguajes o no lenguajes que iban a haber en esta conferencia y por eso hemos contratado personas aquí en México para que nos apoyen con la traducción y les agradecemos mucho a los dos amigos que vinieron y nos van a seguir apoyando. Entonces, vamos a seguir a lo otro que les quiero pedir por el frío. No, tampoco depende de nosotros. Así que, disculpen, pero vamos a escuchar ahora una experiencia que ponganle bien harta atención, bueno, todas son muy importantes, pero quizás es una de las experiencias más completas de juntar muchas herramientas de participación ciudadana y aproximarse a ser articuladora de una sociedad a partir de tantas herramientas de participación ciudadana. Jorge Jairo, un aplauso para Jorge también, bienvenido aquí. Buen día. Bueno, voy a hablar en portugués y primero a respecto a la lengua de mi país, ¿cierto? Porque un encuentro como este debería tener a respecto a la lengua de todos nosotros. Mi ciudad recibió la IDP en 2014, la 14a conferencia y tuvo también la transmisión en todas las lenguas. ¿Qué tal? Buenos días. Voy a hablar en la lengua portuguesa por respeto. Mi ciudad recibió la 14a edición de la IDP. 14a edición. 14a. Sí. El segundo motivo es para no assassinar la bella lengua de este bello país, con portuñol. El segundo motivo es para respetar y para nuestra bellísima lengua y no hablar en portuñol. Muy bien. Bueno. Saludar aquí la alcaldesa Cláudia de Puebla, Carlos, Bachir, Negri, en nombre de todos que participan y agradecer el convite del mi querido amigo Cláudio que me tiró del exilio en Brasil. Bueno, agradecer a los compañeros aquí presentes, agradecer a Cláudio que me recibió en el exilio. Bueno, a 10 años yo venho hablando de la radicalización de la democracia. Yo pienso que hoy este tema es absolutamente actual, es necesario diante de lo que está acontecendo en el mundo. Y fiquei muy honrado de no solo recibir la 14ª edición de la OIDP, pero también el tercero FALP, el tercero Fórum Mundial de Autoridades Locais de Cidades de Periferia que sucedió también en mi ciudad de Canoas. Bueno, hace 10 años que vengo hablando de la radicalización de la democracia y quedo muy feliz por haber recibido la 14ª conferencia de la OIDP y el tercer Fórum de Ciudades de la Periferia. Bueno, quiero iniciar con este pensamiento de Che Guevara. Un líder tiene que tener los pies en la tierra y los ojos voltados para el cielo. Un líder tiene que ser pragmático, pero tiene que ser idealista. Un líder tiene que olhar el presente, pero también mirar el futuro. Aquí Jairo nos da una definición de líder. El líder tiene que tener los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Tiene que estar en el presente, pero proyectarse al futuro. No solo pensar en el elemento práctico, pero también lo que fundamenta, o sea, los principios, que es un poco lo que quiero hacer ahora en el inicio para después hablar de la experiencia. O sea, no solo pensar los elementos prácticos, pero también reflexionar sobre los principios, que es lo que quiero hacer ahora inicialmente para después hablar de la experiencia. Veja, tres líderes, Lenin, Martin Luther King y Churchill. Tres líderes, Lenin, Martin Luther King y Churchill. Ambos falan para multidones. Todos hablan para multidones, multitudes. Una visión hierárquica, una visión de ejército, una visión de cima para abajo. Una visión hierárquica, una visión de ejército, una visión de arriba hacia abajo. Pero hoy tenemos una nueva visión. Una lideranza horizontal. Un liderazgo horizontal. Una lideranza en red. Un liderazgo en red. Onde no hay un líder, todos son líderes. Donde no hay un líder, hay un líder. Todos son líderes. Y cuál es la cuestión central de esta nueva lideranza? Y cuál es la cuestión central de este nuevo liderazgo? Es la imprevisibilidad. Veja, antes, en el siglo XX, cuando se entrava en una reunión, uno ya sabíamos cómo esta reunión terminaría. Uno ya sabía cómo terminaría esta reunión. Hoy ya no sabemos. Todo es lo imponderable, es lo indeterminado. Todo es lo imponderable, lo indeterminado. Y si nosotros, gestores, no entendemos eso, no entendemos lo que está sucediendo. Y si nosotros, gestores, no entendemos eso, no vamos entender lo que pasa en el mundo. Esta lideranza tiene, tiene, perdón, aquí tengo que... Sí, co-creación, compartir, compartilamiento. Este liderazgo en red tiene entonces una dimensión de estimular la co-creación, el compartir de conocimiento de acciones y una inteligencia colectiva. El advento de las redes sociales permite esta inteligencia colectiva y eso es nuevo. Es un periodo absolutamente que nos coloca grandes desafíos con el advento de las redes sociales. Veja, si tenemos todo esto que es nuevo, si tenemos todo esto que es nuevo, y que es importante para todos nosotros, nosotros también un desencanto profundo hoy en la sociedad. También un desencanto, una desilusión muy profunda en la sociedad. Yo escuché aquí una breve citación, pero me gustaría enfatizar. En mi opinión, nosotros corremos el riesgo de un fantasma que corrió el mundo hace 100 años. Creo que a partir de una referencia anterior, nosotros corremos el riesgo del efecto de un fantasma que corrió el mundo hace 100 años. Veja, a falencia de la democracia representativa, la incapacidad de la democracia representativa buscar los sentimientos de las personas hace 100 años generó fascismo. Y hoy la democracia está en riesgo. Y hoy la democracia está en riesgo. Y es necesito comprender esto, porque si aquí, en un ambiente de discusión de la democracia participativa, no entendemos el riesgo que la democracia vive hoy, no daremos el paso que debemos dar. Por eso, aquí, reunidos para discutir la democracia participativa, si no tenemos consciencia del riesgo de la amenaza que sufre la democracia en este momento, no vamos dar el paso que necesitamos dar. Entiendo que para reencantar las personas, para dar una alternativa, el camino es la polis, es la ciudad. El camino para reencantar las personas, reacercarlas o aproximarlas al tema democrático, es la polis, la ciudad como espacio democrático. Es a partir de eso que podemos recuperar esta relación entre el representante y el representado y el nuevo protagonismo de las personas. A partir de este espacio, de este aproximamiento que podemos vincular otra vez el representante al representado y proyectar la voluntad de la gente. Bueno, hay una escritora brasileña, Larissa Lispector, tiene una frase muy bonita, un pensamiento, dice que liberdad es poco, lo que quiero todavía no tiene nombre. Eso está ahí traducido. Sí. Es poco la libertad, lo que deseo todavía no tiene nombre, de Clarice Lispector, una escritora brasileña. Y es lo que estamos viviendo hoy. La libertad es poco, pero lo que queremos construir, no tenemos respuestas hoy. Las velas respuestas son insuficientes para el momento nuevo que respuestas más consistentes. Bueno, la respuesta que buscamos en ocho años de gestión es esta, de que el gobierno debe estar centrado, o sea, en un proyecto de poder, como Negri dice, debe estar centrado en el ciudadano, o sea, todo el gobierno debe se mover para la voluntad del ciudadano. O sea, que la respuesta que hemos encontrado en los ocho años de gobierno de la ciudad de Canoas, fue una respuesta que busca centrarse en el ciudadano, y a partir de ahí, entonces, proponer el proceso de transformación. Y para eso es preciso tres principios que nortearon esta visión de una gestión focada, centrada en el ciudadano. Y ahí hay tres principios que hemos utilizado para constituir esta gestión centrada en el ciudadano. Bueno, la primera, yo uso una palabra en portugués, desacralizar la autoridad. Autoridad sagrada, nosotros tenemos que convertirla humana, aproximar las personas, humildad. El primer principio sería desacralizar la autoridad, o sea, acercar la autoridad del gobernante a la gente, sacarlo de esta condición casi divina de poder y acercarlo a la gente en su diálogo. El segundo es que, en el siglo XX, para los países de la periferia, nosotros vivimos la universalización de los servicios, salud y educación. Hoy, nosotros vivimos, en el siglo XX, la personalización, o sea, la aproximación para cada ciudadano. En el siglo XX, se ha buscado la universalización de ciertos servicios, como salud, educación. Y en el siglo XXI, estamos teniendo que acercarnos a las expectativas y necesidades de cada ciudadano. Y en el tercero, tenemos que tener una visión sistémica, no una visión, muchas veces, una visión en que se relacionan todos estos elementos juntos, para ofrecer a las personas alternativas. Y la tercera línea, guía, sería desarrollar una visión sistémica, en que las respuestas se den de forma integrada y no parcializadas. Vejam, hay personas que gustan de discutir el presente, otras personas que gustan de discutir el futuro. Hay gente que le gusta discutir el presente y otros que les gusta discutir el futuro. Hay personas que, como nosotros, gustan de participar de encuentros y otros gustan de asistir por la internet. Hay gente que le gusta participar directamente de encuentros como este y otros les gusta asistir este encuentro por la internet. Hay personas que queren presentar propuestas para soluciones, para resolver problemas allí, en su comunidad y otros quieren discutir propuestas para el conjunto de la ciudad. Algunos locales, otros para toda la ciudad. Hay gente que se motiva a participar para buscar soluciones a los problemas de su comunidad, problemas muy localizados, y otros que se interesan en participar de debates sobre el futuro de la ciudad, sobre la totalidad de la ciudad. Lo que creamos en Canoas fue un sistema de participación, ontem Giovanni Alegretti colocó esto como una referencia, como una de las posibilidades, es crear varias portas de participación para cada ciudadano de acuerdo con su interés. Lo que hemos creado en nuestra experiencia de Canoas fue un sistema de participación, con varias puertas de participación, varias modalidades de participación, que se acercaran lo más posible a los intereses y las formas de participar de la gente. Bueno, después voy a explicar cada una de ellas. Demandas colectivas. Después voy a explicar un poco más cada uno de estos componentes. Hay demandas colectivas. Demandas individuas, del ciudadano, donde el ciudadano se relaciona directamente con el poder público. Hay demandas individuales, en que el ciudadano se relaciona directamente con el poder público. Una herramienta colaborativa, el uso de las redes sociales, la creación de una herramienta una herramienta una red social pública. Ferramentas de elaboración más estratégica, que pense el futuro, que pueda proyectar la ciudad en 4, 10, 20 años. Ferramentas también más clássicas, ferramentas de consertación, como conselhos y otras estructuras. Y otras herramientas más clássicas, como espacios o herramientas de consertación, como el uso, por ejemplo, del espacio de los consejos temáticos y otros. Voy a hablar sobre estas herramientas brevemente hablar de estas herramientas. Demandas coletivas, las demandas coletivas, el orzamiento participativo, que fueron cinco ediciones y que generaron una movilización de más de 100 mil personas en las cinco ediciones, 10% del electorado de nuestra ciudad. como tal, ejemplo es el presupuesto participativo de demandas coletivas, que en cinco ediciones llegó a involucrar a más de 100 mil personas, que es equivalente a... Sí, un tercio de la ciudad. Un tercio de la población de la ciudad. Nuestra, son 350 mil personas. 835 obras nos realizamos en oito años. 80% de ellas vieran del orzamiento participativo. De las 835 obras que hizo la alcaldía en ocho años, 80% fueron reivindicaciones de presupuesto participativo. La segunda ferramenta era las plenarias de servicios públicos, donde el prefeito y vean aquí los secretarios, respondieron directamente a las demandas de los ciudadanos. La otra modalidad, dentro de esta forma de demanda colectiva, eran plenarias de servicios públicos, donde el alcalde, en el caso de Jairo, y todos sus secretarios de las distintas áreas recibían las demandas y prestaban, bueno, rendían cuentas a la población. un contato directo para no contaminar el orzamiento participativo con la discusión de políticas públicas en la salud y la educación, que es un problema que vemos en otras ciudades. Eso, entonces, permitía no contaminar las demandas canalizadas por el presupuesto participativo en relación a áreas como salud y educación, que tienen otra dinámica, incluso de financiamiento nacional, y con eso evitar contaminar excesivamente el presupuesto participativo. Y una relación directa y muy productiva en este contacto semestral que nos hacemos con la población prestando cuentas de lo que hicimos en aquel periodo y las metas de gobierno. Y una relación muy productiva muy importante de a cada semestre provocar estas reuniones donde se hacía la rendición de cuentas y se explicaba y presentaba todo lo que se había hecho en el periodo. Más de 8.000 personas, casi 9.000 personas participaron de estas 11 ediciones en cuatro cuadrantes de la ciudad, cuatro regiões de la ciudad. En 11 ediciones en cuatro cuadrantes de la ciudad tuvieron la participación de más de 8.000 personas en las 11 ediciones. También criamos un proyecto llamado Bairro Melhor. Este proyecto era destinar el impuesto predial, territorial para una obra que el ciudadano considerase más importante. Este proyecto nos inspiramos en el Mejoramiento Barrial, que es un proyecto de la Ciudad de México que yo conocí aquí en 2011 cuando yo visitei Estapalapa y la Ciudad de México. Nos inspiramos en este proyecto para crear esta iniciativa. Esta es una obra que fue feita en este proyecto. Ahí hay un direccionamiento de impuestos que resulta en sostenimiento de esta iniciativa de Barrio Mejor. Jairo tuvo la oportunidad de ver esta experiencia acá en México en Estapalapa en 2011. Llevó para Canuas y ahí se canalizaron recursos para obras de necesidad inmediata de la población en los barrios y eso también le dio una respuesta a demandas colectivas. Y aquí es un centro en la perifera un bairro de una población un centro deportivo. Una cancha cubierta para la práctica deportiva que era una reivindicación del barrio periférico. La herramienta de colaboración es esta Ágora esta praza este local de debate usando la internet las redes sociales creando una red pública de interacción lo que es muy importante porque muchas personas no participan de las reuniones pero quieren colaborar presentar sugestiones usando las redes sociales. Aquí es la experiencia de lo que llamaron Ágora en Red que es ahí está el alcalde sentadito respondiendo a través de la internet a los usuarios que se cadastran y presentan sus preguntas entonces 261 ediciones donde más de 9000 cadastrados participaron de cuestiones directas de la alcaldía. En la elaboración estratégica un congreso de la ciudad que pensó su desarrollo hasta 2021 este es el proyecto que fue pensado o sea pensó la ciudad en 10 años. Hay un congreso de la ciudad que es el espacio participativo para pensar el futuro en este caso proyectando el horizonte de desarrollo de la ciudad en 10 años y que resultó entonces en 43 estrategias 104 acciones y con una participación directa de delegados de 3.825 personas. Es muy fácil hacer un planejamiento estratégico con notables con pocas personas que es difícil hacer un planejamiento estratégico movilizando casi 4.000 personas. Es muy fácil hacer planificación estratégica solo con los notables los especialistas los expertos más difíciles más difícil hacer un planificación estratégica con más de casi 4.000 participantes en procesos de discusión. También se hizo de forma participativa los planes plurianuales que son una exigencia legal que tiene 4 años de vigencia y adelanta el primer año del siguiente gobierno que también se hizo de forma participativa y con un importante número también de participantes. Y desenvolvemos planos setoriais aquí de la educación por ejemplo pensó un periodo largo de 10 años más en medio ambiente seguridad salud planos setoriais también con la participación y la movilización de la sociedad en este caso más de 8.000 personas participaron de esta discusión sobre la educación aquí un ejemplo de planes sectoriales en el caso de educación donde también se hizo una movilización importante para poder construir el plan de educación 2011-2022 que estaba ahí en pauta. Sí, y también salud, medio ambiente seguridad salud, medio ambiente seguridad fueron otros temas que tuvieron desarrollo de planes participativos. La concertación es un tema más clássico nosotros creamos un consejo de desenvolvimiento económico y social es un microcosmo ejecutivo buscando la representación de las varias dimensiones fuerzas sociales de la ciudad y en cada reunión había 30 invitados especiales para generar la diversidad también dentro de los temas que trataban. Y creamos una casa de consejos para fortalecer los 33 consejos municipales que existen legalmente y es una tradición también en nuestro país. Y una casa de consejos donde físicamente se ubicaban los 33 consejos municipales muchos de los cuales son originados de leyes nacionales y que existen en el ámbito municipal. ¿Y ferramentas también de demandas individuales como el prefeito en la estación en el metro donde nos hacíamos bien cedo a partir de las 6 de la mañana hasta las 8 y media donde el ciudadano se relacionaba directamente con el prefeito? Hay también una recepción de demandas individuales que llamó el alcalde en la estación porque hay un tren metropolitano que cruza la ciudad de Canoce tiene varias estaciones entonces Jairo como alcalde iba a la estación temprano a la hora que la gente iba a trabajar y se desplazaba a las 6 de la mañana para poder recibir las demandas individuales y las cuestiones que la gente presentaba fueron 100 ediciones 5.878 ciudadanos ahí participaron Todas las segundas feiras nos realizamos audiencias públicas en mi gabinete o vindo a sociedad fueron 244 segundas feiras más de 3.500 audiencias donde el ciudadano podía hablar directamente a presentar sus problemas desde el morador de la calle hasta el empresario entonces los jueves estaban las estaciones de trenes y el lunes recibían audiencia pública demandas colectivas o individuales ahí en su despacho fueron 244 lunes con 3.550 atenciones sentaban en esta en esta modalidad de alcaldía en la calle en 300 ediciones y ahí también con más de 32.000 atenciones directas a la ciudadanía son 300 sábados sábados siempre sábados por la manhã y el ciudadano se relacionaba y allá y hablaba directamente con los secretarios ahí están los secretarios esa es abertura y después el ciudadano sentaba en estas caderas ustedes ven que era en la calle en la calle un singelo aquí no tenía actividad cultural nada era apenas una actividad política de prestación de servicios y de atendimiento a la voluntad del ciudadano aquí se observa cómo se armaba eso una calle que armó una carpa es una actividad política no hay música nada es una actividad de recibir la gente escucharla y darle ya respuestas en el debate con todos los secretarios la importancia de estas tres herramientas combinadas con el sistema es que eso sacaba el gobierno de su zona de conforto tenía que ponerse no había como maquiar la ciudad nos íbamos directamente para un bairro en la periferia y los problemas aparecian no había como hacer un maquillaje de la realidad de la ciudad ir directamente al barrio y recibir directamente la crítica o las demandas de la sociedad hacía con que la cosa funcionara no solo obligaba cerrar solo 5 observaciones que a gente utilizó en nuestra gestión primero sabiduría para decidir para terminar 5 digamos conclusiones o recomendaciones o aprendizajes de la gestión primero es sabiduría para decidir segundo humildad para servir segundo humildad para servir bueno está ahí traducido tercero honestidad para administrar competencia para gobernar y coraje para ser que es muy importante para innovar para crear gracias a todos penso que es necesario radicalizar la democracia muy obrigado bueno yo creo que esto va increchando así que la última palabra de esta mesa de panelista queda en manos de una reina de México que además representa al país al más alto nivel y una mujer valiente una feminista una mujer de cambios yo creo que va a tener mucho futuro con ustedes Claudia Rivera alcaldesa de Puebla le voy a pedir a Armando que me apoye con alguna parte de la traducción muchas gracias muy buenos días bienvenidas y bienvenidos todos les voy a pedir que busquen abajo de sus sillas porque colocamos en todas para quienes lo ocuparan dígale a así entonces vean por favor debajo de sus caderas porque se fue colocado ahí algo preso en la cadera debajo no se ve porque se llama confianza pero quiero que la tomen que la tomen en sus manos ustedes no la ven porque se llama confianza o sea no se ve porque es confianza pero la proponen que ustedes tomen eso en sus manos muy bien y quiero arrancar con esto porque es fundamental cuando hablamos de la participación ciudadana y de poner realmente a la persona a los y a las ciudadanas en el centro de la toma de decisiones y dejar de gobernar para empezar a gobernar con el mandato de la gente con el poder ciudadano romper ese paradigma de que el poder del gobierno está en manos de unos cuantos o de una persona que más bien recibe el honor y la confianza justamente de acatar el mandato del pueblo pero para mandar hay que saber también ejercer ese poder y justamente en eso radica esa participación ciudadana como la fuerza articuladora en el ejercicio de gobierno en el empoderamiento auténtico de la ciudad desde lo local a lo global los municipios para el caso de nuestro país el estado y por supuesto todo este gran territorio nacional parece un resumen ahora me mataste tiene que ser dice entonces la importancia que es comenzar con esa provocación sobre la confianza debajo de las caderas porque dice que para ser gobernante no basta gobernar para tiene que gobernar con las personas y que esa relación de confianza es una relación de responsabilidad y nos obliga a otro tipo de ejercicio de gobierno yo voy a compartir porque en esta confianza también es importante y cuando hacemos trabajos de relaciones de cooperatividad o de relaciones estratégicas es importante compartir lo que ha funcionado y las dificultades a las que nos vamos enfrentando parto de unas constantes las problemáticas de las ciudades son las mismas en todas partes del mundo con diferentes magnitudes por lo tanto siempre se tienen que hacer trajes a la medida de cada una de las necesidades es decir de las ciudades de ahí la importancia y la urgencia de que sea articulado con la participación de todas y de todos en nuestra diversidad de los que somos parte de la familia de una ciudad de un estado y por supuesto de un país por eso también al establecer relaciones de cooperación de colaboración entre diferentes realidades diferentes gobiernos como estamos aquí haciendo este ejercicio tenemos que poder establecer la confianza en saber y mostrar lo que funciona lo que no funciona las dificultades que existen para que las compartidas experiencias tengan sentido y alcance en esta troca puedes hablar por un periodo más corto entonces traduzco literalmente si no tengo que hacer una síntesis ya vi que domina muy bien el tema entonces confío en el resumen esta ciudadana igual que ustedes que hoy tiene el honor de presidir la ciudad de Puebla es una activista y es ahora autoridad de gobierno local para las personas que nos visitan de otras partes del mundo nuestro territorio nacional se divide en gobiernos locales que son los municipios o alcaldías los estados y la federación entonces ella como hoy dirigente de Puebla su origen es de los movimientos sociales y llega por tanto a este espacio con este compromiso con esta identidad y explica un poco la estructura en México y cómo se organiza aquí tenemos los municipios o alcaldías y luego los gobiernos estatales que son estaduales o provincia y el gobierno nacional que es la federación que es la federación una república federativa el municipio de Puebla tiene aproximadamente dos millones de habitantes una división geográfica interna o local en 17 juntas auxiliares donde están incluidos las colonias los barrios fraccionamientos y tiene una composición urbano rural entonces el municipio de Puebla tiene alrededor de dos millones de habitantes y tiene 17 juntas auxiliares que serían como divisiones administrativas territorializadas que cobran diferentes colonias o bairros y tiene una diversidad urbano rural en estas 17 divisiones en 10 de las 17 tenemos hablantes de lengua indígena y una tercera parte de la población es población joven menor de 30 años y más de la mitad somos mujeres lo pongo en contexto porque es importante cuando hablamos de la inclusión radical que es justamente hacer que nadie se siga quedando atrás Puebla es la cuarta ciudad más importante del país hablando por municipios son 2.457 y es por lado contrario inaceptable inadmisible que estemos entre los primeros lugares con brechas de desigualdad o con número de pobres Puebla está entre las 10 ciudades más importantes del país entre los 2.457 municipios de México y por esa importancia y por la riqueza que eso contiene es inadmisible que esté entre las ciudades con mayor índice de pobreza del país Bueno después de este encuadre porque me interesa que además lo vayamos visualizando un poco cómo hemos logrado avanzar en el ejercicio de presupuesto participativo y algunas acciones más para romper digamos que estos paradigmas de las cúpulas de poder y empezar con un modelo de gobierno abierto y de gobernanza articulada con todas y todos que es el principio ejercer por parte de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas los derechos y nuestras libertades con responsabilidad entonces con esta información inicial que localiza la ciudad de Puebla decir del compromiso del gobierno de Puebla hoy para poder establecer una forma de participación ciudadana que consiga de facto garantir o ejercitar los derechos y las libertades de las personas dentro de una forma diversa de participación Aquí es importante también reconocer y por eso decía yo los porcentajes poblacionales porque a veces estamos tentados en caer en las sinergias del sistema o de las problemáticas sociales en el sentido de que no hay ni una sola persona que nazca vulnerable socialmente sistemáticamente se convierte vulnerable los jóvenes terminan siendo criminalizados generacionalmente bajo un esquema de apatía pero tiene una causa tiene una razón es que fueron parte o se dieron cuenta que les estuvieron hablando que iban a ser el futuro que iban a ser el futuro y cuando llegó su presente no tenían oportunidad porque no tenían experiencia porque les faltaba prepararse y porque era mejor dejarlos en los que ya tenían experiencias en los que ya se sabían la ruta en lugar de construir y arriesgarnos a ese proceso de transformación de evolución de revolución natural que si nuestros cuerpos lo piden por supuesto que nuestra dinámica social también la demanda eso sí fue duro bueno voy a intentarlo a ver un resumen diciendo que la cuestión es que cuando llega al gobierno tenemos muchas veces la tendencia de seguir la inércia de ciertos debates políticos romper esa inércia y ella botó el foco en la cuestión de la juventud significa salir de ese discurso que los jóvenes siempre son el futuro y comenzar a prepararlos para llegar a ese futuro en condiciones más adecuadas para desenvolver su propia vida en condiciones de dignidad por tanto romper esa inércia significa apostar en otro tipo de política que realmente transforme la realidad y en ese sentido el hecho de que las mujeres estemos ocupando ahora espacios posiciones en la toma de decisión o los jóvenes estén ocupando y se les dé la confianza y se les dé completamente sin escatimar sin decir sin estigmatizar si van a poder o no no es una concesión es un derecho es un derecho ganado que no teníamos que haber luchado que tendría que haber sido natural pero ahora que se ha luchado y que se ha ganado se tiene que ejercer y se tiene que ir rompiendo ese paradigma por eso y hago referencia a algo anterior que había comentado es que las personas no nacen vulnerables son vulneradas en el proceso social y por tanto desnaturalizar esto y poder movimentar a partir de esta presencia hoy de mujeres y jóvenes en los espacios de gobierno también movimentar en dirección a una otra realidad que puede se alcanzar por la transformación es lo que marca el compromiso de gobierno que ella viene aquí a presentar y bueno básicamente las acciones que hemos estado realizando y alineando poniendo en el centro de la toma de decisiones a las personas con cinco ejes estratégicos que son personas planetas paz prosperidad y alianzas y tres transversales que tiene que ver con igualdad sustantiva de género con niñas niños y adolescentes o infancia y adolescencia y con el combate a la corrupción porque se trata de recuperar la confianza y de recuperar la confianza en las instituciones en los órdenes de gobierno pero también entre los propios ciudadanos y ciudadanas que habitamos y que formamos parte de lo local de la colonia del barrio de la junta auxiliar de la unidad habitacional bueno ahí sí va a ser difícil tenemos que repetir un poquito entonces aquí está un mapa general o la forma de representar la centralidad ¿no? la población los ciudadanos y que tiene características de una intervención que va de lo más amplo hasta lo más específico puntual con tres echos transversales repita por favor transversales igualdad sustantiva de género una igualdad sustantiva de género infancia y adolescencia poco en la infancia y adolescencia y combate a la corrupción y combate a corrupción para que se reconquiste la confianza en el gobierno es una manera de optimizar además los recursos porque no haces un programa sino todos están obligados a considerar estos tres aspectos fundamentales porque se trata de que la parte social que quedó rezagada que quedó limitada hoy la pongas a la altura no que los que se desarrollaron de más los bajes sino que los que estamos atrasados vayamos subiendo hasta que estemos en la igualdad de circunstancias estos echos transversales obligan también a todo el gobierno pensar en estas dimensiones de forma integrada no apenas con programas pontuas y lanza el gobierno en una tarea de proyectar la mejoría de toda la población para alcanzar niveles superiores donde ya una parte de la población está y que en lugar de rebaixar los niveles de algunos grupos que están mejor posicionados hacer con que aquellos que están más distantes de este bienestar puedan se aproximar lo que hemos estado realizando en la ciudad de Puebla tiene que ver con un plan municipal de desarrollo que por primera vez en la historia se hizo con consulta ciudadana es decir nos tardamos un poco más de tiempo esa digamos que será una de las principales limitantes a las que se enfrenta este tipo de modelo pero en la experiencia personal le sigo apostando lo mismo creo que vale la pena si habrá una resistencia política quizás porque se tiene que seguir compartiendo y retroalimentando en el conocimiento pero funciona bueno el plan municipal de desarrollo concursos de políticas públicas este que tiene que ver con la calle es nuestra que es para los lugares seguros de las mujeres presupuesto participativo el buen vecino hablemos de movilidad la carta de derecho a la ciudad y 22 consejos de participación ciudadana entonces aquí hay un conjunto de elementos que materializan esta intención de una participación ciudadana con la fuerza articuladora y hay un destaque para el plano municipal de desenvolvimiento que es un desafío constante porque precisa retroalimentar y ganar todo el tiempo nuevas configuraciones y también la concorrencia de los concursos de políticas públicas espacios públicos seguros para mujeres que son los espacos de la Rua es Nosa en el sentido de garantir la circulación con protección de estas mujeres en la ciudad el orzamiento participativo la idea de un buen vecino la colaboración el foro de hablar de movilidad o sea tomar el tema de la movilidad humana en la ciudad como un tema central y también una carta de la población por el derecho a la ciudad ahora es muy importante y por eso mencionaba la urgencia de intercambiar el conocimiento generacionalmente como ciudadana y ahora como servidora pública es ir corrigiendo estrategias o desarrollo de la ciudad que se hizo en su momento con ausencia de ordenamiento o sin pensar en todos los grupos que nos constituyen y entonces lo más fácil era crear espacios para las mujeres y entonces el color rosa para ellas o tal espacio para ellas para que experimenten menos violencia o no o tal para las personas en situación de discapacidad en lugar de que todos todos los espacios puedan ser accesibles para cualquier persona en el pleno uso de sus derechos y lo ejercerá y lo utilizará quien lo requiera quien lo quien lo desee pero sin esa exclusión en eso también consiste la dinámica de la inclusión radical entonces comenzando por la intención final que manifesta que si la idea es una inclusión radical de toda la población no basta no es suficiente hacer diferentes programas focalizados o espacios focalizados hay que ser propuesta política que transforme el conjunto de la ciudad y que eso torne posible y accesible para todos tener entonces la respuesta a su necesidad en ese conjunto de transformaciones y eso implica entonces una ruptura con formas anteriores de hacer el gobierno que eran de programas demostrativos servicios demostrativos y pasar a tener otra escala y ese es un compromiso que ella destaca como un tema generacional también y de pensar a partir de una transformación necesaria de lo que hace el gobierno este lo había comentado hace un momento que tiene que ver con la manera en la que se elaboró el plan municipal de desarrollo con una planeación democrática social donde se incluyeron a universidades consultas populares consultas donde por primera vez también se toma en cuenta la voz la opinión de la infancia y de la adolescencia porque no es solamente tenerlos en el imaginario sino también involucrarlos en la toma de decisiones porque ya no son el futuro son el presente están aquí en el caso de la ciudad de Puebla representan una tercera parte de la población y es injusto que aspiremos a heredarles los problemas porque ellos van a tener que solucionarlos sino desde ahora que ejerzan que sepan ejercer sus derechos sus libertades con esa responsabilidad que les permitan buscar el bien colectivo y hago una observación porque en este intercambio que estamos realizando los objetivos del desarrollo estos compromisos que ha afirmado también nuestro país México están evaluados o tienen generación de indicadores para ver si vamos avanzando si vamos lográndolos solamente en la parte global no hay a nivel municipal y no se alinean todas las políticas locales al cumplimiento de los objetivos pero si se pueden buscar la manera en la que se tienen que articular e irlos midiendo porque si no tendemos a fallar y a volverle a dejar a otra generación la herencia de que en 10 años en 2030 no alcancemos a hacer cambios radicales que nos permitan garantizar el cuidado o la sustentabilidad el cuidado del medio ambiente o la sustentabilidad y el empoderamiento de todas las personas en el caso de la parte vulnerable que tiene que ver con las mujeres a estar en la igualdad de circunstancias entonces aquí destaca la cuestión de cómo se está problematizando en este planejamiento del desarrollo la cuestión de los objetivos del desarrollo sustentable porque aquí en México y ciertamente en muchos países se hace un monitoreo de la evolución de los objetivos solamente en el plano nacional pero no se hace eso en el espacio local, municipal y por tanto no se tiene una idea de lo que está progrediendo, mejorando o mejorando y si no hubiera esta aproximación esta localización de los objetivos no va a conseguir hacer una abordaje realmente consistente y transformadora bueno otra particularidad es que los gobiernos municipales en México su duración es de tres años por primera vez va a haber la posibilidad de que haya una reelección sin embargo ese proceso ese paso no deja de resultar un costo en tiempo en recursos en el propio ejercicio de gobierno y entonces valdría la pena en todos los sentidos una alineación con el gobierno estatal y con el gobierno federal que es de seis años porque en lo local te conviertes en la autoridad de ser primer respondiente la problemática social la autoridad de gobierno quien tiene que atender de manera inmediata son los gobiernos locales y muchas de las políticas que vas articulando para intercambiar los recursos federales y para permitir que estos se optimicen y se aprovechen de mejor manera porque siempre van a ser limitados pero con la participación puedes hacerlos que se multipliquen tendrá que ver con que vayamos migrando a un esquema donde sí puedan estar articulados reducir los costos que van a representar que una autoridad deje su puesto para competir por la reelección para invertir en una campaña que termina en un desgaste de recursos de tiempo y de muchísimas otras situaciones que hoy nos llevaron a buscar que se vaya moviendo nuestra dinámica de convivencia en México a cada tres años y también afecta la dinámica del gobierno y desvía la atención del gobierno un periodo ajustado de mandatos entre los varios niveles de gobierno podría tornar eso también más efectivo en la hora de aplicar las verbas federales y los recursos para el desenvolvimiento de proyectos junto a la población y aquí entra algo también muy importante que tiene que ver con la planeación porque a veces se cae también en el vicio de planear lo que dura mi administración y no hacer un enfoque que nos permita tener acciones de mediano y de largo plazo es decir que las siguientes generaciones de igual manera que las siguientes administraciones puedan transitar por un camino que sea menos complicado al que te va tocando enfrentar a ti y que eso te permita si alcanzar los objetivos de desarrollo estamos hablando de una programación ahorita de 10 años pero si no hacemos una planeación estratégica y democrática social que nos permita hacer esa programación hasta 10 años es decir pensar en 2, 3 generaciones siguientes se vuelve también en una dificultad que tenemos algo que como ciudadana a mí de manera particular pero creo que vamos a coincidir genera un hartazgo es que cada que hay cambios de administraciones parece que se vuelve a querer reinventarse inventar todo el sistema y a querer averiguar los hilos negros y no se trata de eso sabemos cuáles son las problemáticas lo que interesa son las estrategias para no enfrentarlas sino para irlas superando y a una administración le va a dar tiempo cumplir una meta por los recursos y por el tiempo pero lo importante es dejar el camino para que la siguiente cumpla los siguientes pasos los siguientes pasos y los siguientes pasos y entonces si en 2030 podamos ver un buen un buen escenario de un desarrollo sostenible que parece que cada vez que troca el gobierno quieren comenzar todo de nuevo desconhece lo que fue hecho anteriormente y siguen buscando problemas en el ejecutado cuando debería asentarse una línea integrada que sustente los pasos a seguir que fueron adotados en un planejamiento democrático y participativo de manera de ver continuidad en el enfrentamiento de los problemas más complejos el concurso de políticas públicas donde se pidió la participación ciudadanos fue segmentado por grupos de edad atención de soluciones recuperación de espacios públicos como lo decía no se trata de que sea un espacio para personas con tal o en tal situación sino que cualquier espacio pueda ser ocupado por todos y en esta participación que hicimos que fue el primer prototipo tuvimos una participación interesante se escuchó a los ponentes porque el requisito era que lo hubieran articulado y consensuado en sus barrios o en sus colonias y algo que nos sorprendió es que tú lo abres en general y cuando abres en general te sorprendes de quienes participan cuando conoces a los autores o a las autoras o a todo el grupo en el caso de Cuento Infantil Ilustrado quien obtuvo el primer lugar era un niño que tenía autismo entonces no sabíamos o sea en su entorno ha experimentado un tipo de exclusión en la apertura con las inscripciones se inscribió pasó todos los procesos porque fue tratado como igual y cuando llegamos al resultado te sensibilizas realmente de que han existido otros obstáculos que te impiden ver que somos iguales en esencia necesitamos tener todas las ópticas todos los puntos de vista para realmente tener una ciudad incluyente por eso necesitamos a los niños que piensan de diferente manera a las mujeres a los hombres y a toda nuestra diversidad social entonces aquí el recurso utilizado fue el concurso de políticas públicas que lleva entonces una participación de muchos actores que tradicionalmente no participan de la instrucción y decisión de la política pública entonces ilustró con el ejemplo de un niño de un niño que participa de la propuesta de política de contos infantiles y que era un niño que tenía autismo y que trae su visión también mostrando que abrindo un proceso participativo diferentes visiones pueden ser acolhidas y eso transforma una ciudad en una dimensión muy rica de expresiones y que eso siendo acolhido en los concursos de políticas públicas hacen con que la ciudad no se piense más en pedazos para unos y otros pero sí como una propuesta integral de respuestas a todas estas visiones Este ejercicio de espacios seguros para las mujeres ha sido una dinámica de visibilización solamente porque es real que hay un enojo a nivel no solamente nacional sino a nivel mundial pero es importante cuando decimos ponernos en el lugar de los otros que nos podamos identificar en nuestros semejantes porque si nos volvemos indiferentes somos responsables por acción o por omisión de esas desigualdades que vive nuestro país y una dinámica de indiferencia es justamente la que han experimentado la que hemos experimentado las mujeres porque en esta posición tampoco te salvas de los diferentes tipos de violencia y les voy a decir los miedos de las agresiones de la dinámica de la violencia se convierten en frustración cuando hay un grado tan alto de impunidad y esa frustración en algún momento se convierte en un enojo y entonces es real también esa forma por supuesto siempre en contra de las formas de violencia pero necesario cuando nos tenemos que construir una ciudad con todos los puntos de vista saber ponernos en el lugar de los otros o de las otras si en una ciudad que quer acolher todos los puntos de vista que quer ser más empática a las diferentes necesidades esa estrategia de los espacios públicos seguros para mujeres llamado la ruta es nuestra fue una estrategia de visibilización una estrategia de tornar público una necesidad pero también mover las personas de una posición de indiferencia o inacción para que ellas entendan que si no hacen nada si no colaboran con eso también son responsables pelo propio problema y ahí la idea de tornar ese tema un tema que tratado adecuadamente también evite que la expectativa generada en las mujeres se transforme por falta de respuesta en una frustración y eso llevando a una posición de raiva frente a una realidad que no pueden transformar entonces una estrategia de construir visibilidad y poder voy a aprovechar para hacer también una analogía porque en esta dinámica de poder entender lo que significa estar en el lugar de otros a veces cuesta trabajo en el caso mío me tocó nacer con el derecho al voto pero cuenta la leyenda cuenta la leyenda que hubo una época en donde las mujeres tenían obligaciones y responsabilidades sociales pero no tenían el derecho a decidir quién les iba a gobernar se tuvo que hacer una lucha para visibilizar que también habíamos mujeres que no acabamos de llegar sino que hemos estado desde el inicio de la historia de la humanidad pero en épocas donde han hecho falta oportunidades hablando de las mujeres y en esta leyenda que se cuenta y lo repito porque a mí ya me tocó nacer con ese derecho a veces cuesta trabajo imaginarse una época donde no existía ese derecho y donde se tuvo que hacer la lucha para ejercerlo hoy ya está ahí el derecho igual para hombres igual para mujeres y con la misma libertad de que lo ejerzas o no lo ejerzas tú puedes ejercer tu derecho al voto o no pero ya lo tienes ya está ganado y ya no te lo pueden quitar digamos que esa es un poco la dinámica y la analogía en lo que se quiere hacer con la visibilización y con transversalizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres entonces para ilustrar esa cuestión de empatía de se colocar en lugar del otro hace referencia a esta cuestión como una lenda como se cuenta el hecho de que hoy todos los hombres y mujeres tienen igual derecho al voto pero hubo una época en que las mujeres no tienen derecho al voto en que año se da el voto feminino en México en 1950 en México solo en 1953 las mujeres pasan a tener el derecho al voto en 1953 entonces tener hoy la consciencia de que tener ese derecho y exercer ese derecho para también proyectar la su representación en las autoridades eleitas en los proyectos de interés en las reivindicaciones pasa a ser algo importante que ya no justifica en la acción está ahí el derecho tiene que exercerlos debería exercerlos para poder transformarlos Bueno, ahora yo tengo que agradecer a todas esas y a todos aquellos que lucharon en su momento porque me han dado la oportunidad de estar aquí y de tomar el micrófono Y agradecer a todos aquellos que permitieron que ella pudiese estar aquí hoy y tomar el micrófono En el presupuesto participativo que es la primera vez que se aplica en el municipio de Puebla y es que el recurso que no le pertenece a la autoridad sino que es del pueblo sea el pueblo sea la ciudadanía quien decida en qué se va a invertir Algunos todavía tienden a decir en qué se va a gastar pero es una inversión al final de cuentas lo que se tiene que ir relacionando En 2018 arrancamos con 35 millones logramos aumentarlo para 2019 y en 2020 que aumente todavía casi al doble Entonces estamos hablando de estos aumentos casi un 70% nuestro aspiracional en el ejercicio de gobiernos que podamos llevarlo al 100% en el aumento en el ejercicio de la aplicación y cómo lo cómo lo hicimos por las juntas en cada una de las 17 juntas auxiliares aplicamos las asambleas de participación ciudadana informadas por supuesto con traducción en náhuatl con traducción en lengua de señas y con ilustraciones para aquella población que no sabe leer y con mucha pedagogía porque lo importante es que no las creamos ¿Cuáles fueron las resistencias que nos encontramos? En algunas zonas una dinámica política donde la autoridad auxiliar decía lo que él quería y entonces a quienes invitaba o a la mayoría de personas que invitaba o que le dejaban entrar eran las que simpatizaban políticamente y entonces si no era ese preferimos quedarnos sin el ejercicio de presupuesto nos pasó en una ¿Qué otra resistencia? Por eso que están 16 ¿Eh? Por eso que están 16 Por eso están 16 nos pasó en una esa dinámica volvimos a lanzar y es que la opción que estaban planteando era inviable es decir quedaba fuera de la ley pero a veces se piden porque así nos hemos acostumbrado y por usos y costumbres bueno pues se siguen hoy permitiendo que se casen a niñas menores de edad ¿No? con adultos por usos y costumbres entonces es importante visibilizar que los usos y costumbres muchas veces quedan fuera de lo que marca la ley y por eso era importante y la otra resistencia es que no te la crees o sea estamos tan acostumbrados o nos acostumbramos tanto a no poder tener la voz a no poder tener o a una simulación donde parecía que te incluían pero al final se decidía o alguien más decidía y no toda la comuna que cuesta trabajo vencer esa resistencia ¿No? Ahí aplica un dicho que la burra no era arisca los palos la hicieron pero ahora es importante y por eso iniciaba yo esta plática con la confianza porque la confianza tiene que ver con los que ahí habitamos y para decidir porque también ese era otro vicio mi calle mi luz mi alumbrado mi, 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 mi en lugar de tomar una decisión que genere un beneficio a nuestro entorno a la mayoría a la apropiación del espacio público al derecho de la ciudad y entonces esa también es otra otra área de oportunidad que este tipo de programas o de políticas públicas te permitan a volver a integrar a todo tu entorno y entonces tomar decisiones donde sabes que a lo mejor no te toca el beneficio directo a ti pero sí a tu entorno y eso genera el nivel de satisfacción con la vida o de bienestar una mejoría y vas avanzando y vas avanzando Ahí está el orzamento participativo que fue por primera vez instituido en el municipio de Puebla ustedes notan la evolución de recursos 2018 proyectado 2020 es un aumento que va en relación a 2018 a 70% que era llegar a aumentar hasta 100% ese valor ya en ese proceso se priorizaran 45 aciones en 16 juntas auxiliares una junta auxiliar no culminó ese proceso porque el responsable de la junta auxiliar hizo un proceso poco participativo en realidad tenía su visión sobre el proceso y sobre las prioridades y trouxe apenas aquellos que apoyarían eso entonces tuvieron que anular ese espacio para poder retomá-lo para ver como corrigir eso entonces es importante también esa cuestión de compromiso de romper las formas tradicionales y una gran de barrera que hace referencia a idea inicial de buscar debajo de la cadera la confianza que es justamente construir la confianza en la población de que esos procesos van respetar las sus decisiones y van sustentar esas decisiones y por otro lado romper también un cierto egoísmo que se establece a partir de reivindicaciones que son referencia solo a mi y a mi comunidad de inmediato llevando a un ejercicio de ver el beneficio mayor que se puede obtener con decisiones que tienen más impacto para mucha gente bueno esto va mucho en alusión de hasta que la dignidad se nos vuelva a costumbre y no hay que soltarla y hay que seguir con ella el programa otro programa que aplicamos tiene que ver con el con el buen vecino son básicamente servicios públicos pero con la modalidad de que tiene que organizarse un comité vecinal que es quien lo impulsa quien lo pide y quien se involucra también que es lo que buscamos aunque le toque al ayuntamiento al gobierno municipal dar el servicio de la poda del barrido se trata de hacer conciencia y cultura esa educación de los abuelos de las abuelas de salir a barrer nuestro frente de la calle o a no tirar la basura o así tengo mi mascota soy responsable y tengo una tenencia de responsabilidad de que levanto sucesos de que convivo de que dejo si lo utilizo el espacio lo dejo como está para que cualquier otra persona lo pueda utilizar esa dinámica es la que se trata de construir y ahí surgió un lema que de el servicio de la faena de integrarnos recuperó en alguno o va recuperando porque todavía no lo terminamos en todo el municipio pero va recuperando de primera entrada el saludo a sus vecinos casi en todas las sesiones que vamos no hay persona que no me diga ese vecino me sorprende que esté aquí porque ese ya ni me saludaba tiene como 10 años que ni siquiera el saludo me daba esta primera etapa nos permite emigrar a otra de seguridad ciudadana donde vuelvo a darme cuenta quiénes son los que viven ahí en la colonia cómo ha ido cambiando quiénes son mis nuevos vecinos mis nuevas vecinas y entonces me ayuda en prevención del delito a ser un vecino vigilante donde en la misma participación de las colonias surgió un lema que a mí me gustó y que lo hemos estado impulsando en el programa de vecinos construyendo la paz en esta colonia cuido a mi vecino como me gustaría que me cuidaran a mí y al final es ir haciendo comunidad es ir haciendo apropiación del espacio y de reconciliación con los que vivimos ahí el principio es alguien piensa mudarse próximamente de casa no todos van a seguir viviendo aquí en esta colonia bueno pues entonces tenemos que ponernos de acuerdos y ver cómo vamos mejorando nuestra dinámica en la convivencia entonces aquí esta es otra línea de trabajo que pide el tiempo esta es una línea de trabajo del buen vizino el envolvimiento de los vecinos en una idea de convívio cidadano donde desde saludar el vecino hasta se preocupar en mantener los espacios de uso común uso público limpos cuidados y tal pero también una idea de que al establecer una lógica de que quiero ser cuidado como cuido a mi vecino también cria espacios como por ejemplo de una estrategia de seguridad para la participación de todos por tanto una lógica de tornar este espacio digno humano y de convívio adecuado porque es un espacio donde todos están compartiendo un territorio el foro de hablemos de movilidad tuvo que ver básicamente con reconocer que todas y todos somos peatones o transporte a pie manual digamos en todo el sentido hasta las personas que son usuarios de vehículo particular tienen que caminar para subirse a su vehículo y caminar cuando se bajan de él y van a su entorno entonces también es una manera de sensibilización la carta poblana por el derecho a la ciudad eso es algo innovador somos el primer municipio a nivel nacional que implementa este mecanismo que es una forma innovadora en la toma de decisiones para construir esa visión colectiva de vivir y disfrutar la ciudad es decir de apropiarnos de ese espacio que nos pertenece por derecho porque uno elige la casa donde va a vivir y cuando eliges tu casa ya sea por nacimiento por escuela por trabajo también va implícito una responsabilidad de mantener el orden de tu casa es decir volverla a sentir tuya para dejar de cometer la misma falla de que quede en mano de unos cuantos y entonces que todas y todos vayamos logrando suena utópico pero realmente es la apuesta en la que podemos hacer el colectivo la única razón por la que no nos puede ir bien es porque no querramos que nos vaya bien es porque no apostemos esa voluntad y la reconciliación entre todas y todos y ahí entra este programa de políticas públicas que nos permite en estos momentos hacer un marco normativo la corresponsabilidad cívica y social y bueno las acciones por dependencias ya el ejercicio de gobierno que todo esté involucrado en este en este proceso de inclusión ahí tiene un ejemplo también de otra línea de trabajo la carta de Puebla por el derecho a la ciudad donde se toma la cuestión del proceso participativo como una construcción también de corresponsabilidad de que manera envuelve los que habitan la ciudad en el propio cuidado de la ciudad y en el desarrollo de soluciones que dependen de todos pues con esto termino y cierro diciéndoles que lo que había abajo de sus sillas que era confianza tiene que ver también con que se requiere una pizca de interés mezclado con una tonelada de voluntad para que las cosas ocurran para que un proceso natural que está viviendo no solamente nuestro país México de transformación sino todo el continente y en muchas partes del mundo sean posibles tienen que ver con que nos reconozcamos como iguales y cuando los ojos nos estén confundiendo de que somos iguales a los que están ahí ciérrenlos y se van a dar cuenta como cerca de ustedes hay un corazón que está latiendo igual al suyo una respiración y un calor humano que es igual al suyo y eso nos va a volver a hacer o a regresar en el sentido de lo que estamos y yo sostengo que esta voluntad que es la fuerza motora más poderosa que tiene el universo también se contagia entonces contagienla porque el próximo año tiene que ser mejor porque podemos gracias gracias Armando